Así es, información de interés y hasta ahora establecemos un contacto con nuestra compañera Eny Ángel que nos trae información de interés adelante. María de los Ángeles, buenos días para ti y para toda la audiencia de venezolana de televisión. En efecto, le saludo a esta hora desde la sala de prensa del memorial José Martí. En efecto, en breves minutos iniciaría lo que sería esta vigésima cumbre extraordinaria de los jefes de Estado y de gobierno de la ALBA-TCP. Recordemos que la agenda el día de hoy estaría centrada en las consecuencias de la pandemia por COVID-19, lo que ha afectado a los países de la región, sobre todo en el banco de la vacuna. Cómo ha sido el apoyo desde el bloque regional, así como también toda la afectación que han dado las medidas coercitivas unilaterales impuestas por el gobierno de Estados Unidos, bloqueando a países que integran el ALBA, tal es el caso de Cuba, Nicaragua y Venezuela. Además de ese fortalecimiento que han dado países hermanos con el puente humanitario aéreo desde la aerolínea Conviasa. Pero vamos a dejar un breve resumen del video de lo que han sido los logros, de los desafíos, además de lo que ha representado el ALBA-TCP durante el 2021. Durante la cumbre de jefes de Estado y de gobierno de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, Tratado de Comercio de los Pueblos, celebrada en Caracas, se firmaron importantes acuerdos para enfrentar la pandemia y agilizar la cooperación universal que permita la respuesta a la región. Manifestamos nuestro profundo pesar por las víctimas mortales de la pandemia de la COVID-19 en el mundo y en particular en nuestra región, a la vez que reconocemos el compromiso de los países del ALBA-TCP para mitigar su propagación, así como los extraordinarios esfuerzos del personal de salud para afrontar la crisis sanitaria. Reafirmamos la necesidad de una urgente inmunización universal contra la COVID-19, así como asegurar una distribución pronta, equitativa, solidaria, no discriminatoria y a precios asequibles de vacunas y de insumos y equipamientos médicos que permita proteger a todos. Damos la bienvenida a la puesta en marcha del Banco de Vacunas del ALBA-TCP, acordado en la decimoctava cumbre de jefes de Estado y de gobierno del ALBA-TCP, así como del Banco de Medicinas para contribuir a mejorar el acceso a insumos médicos, pruebas rápidas, pruebas PCR en favor de todos los países de la Alianza. Esta iniciativa surgió a raíz de la forma en que la humanidad estaba encarando la pandemia, ya que el 95% de las vacunas estaban concentradas en los 10 países más ricos del planeta. En este sentido, se ofreció un apoyo financiero para la adquisición de vacunas en lo inmediato y se identificó la compra inmediata de vacunas, disposición de un banco de fármacos y la producción de medicamentos. Cuba, perseguida, bloqueada, sancionada durante 60 años. Y es Cuba el primer país, hoy por hoy, el único país de América Latina y el Caribe que tiene 5 vacunas probadas y comprobadas contra el coronavirus. Para eso es el ALBA, para eso es la cooperación, la solidaridad, la hermandad. Para eso está allí la imagen de Bolívar, de Martí, de Fidel, de Chávez, presentes, vivos y presentes entre nosotros. La pandemia de COVID-19 ha exacerbado la división del mundo y la fragilidad de las economías subdesarrolladas. ¿Cómo se puede explicar a los pueblos que los extraordinarios adelantos de la ciencia y la admirable disposición de la comunidad científica mundial para enfrentar la pandemia no pueda garantizar que la gran mayoría de la humanidad acceda a los medicamentos imprescindibles y a la necesaria hospitalización? ¿De qué sirvieron la velocidad de las telecomunicaciones y el transporte, la capacidad industrial, la liberalización del comercio de bienes y servicios? ¿Si a la hora de la mayor emergencia sanitaria mundial, decenas de países impusieron obstáculos a la exportación de insumos médicos y Estados Unidos reforzó la aplicación de ilegales medidas coercitivas unilaterales? ¿De qué sirvió la creación en tiempos récord de vacunas eficaces si decenas de países no pueden hoy ni siquiera estimar en cuántos años podrían inmunizar a sus poblaciones? ¿La crisis multidimensional que enfrentamos demostró la injusticia y los desequilibrios del orden económico internacional y la ausencia de voluntad política para revertir las decisiones egoístas que priorizan la riqueza para unos pocos por encima de la vida de los seres humanos? Y creen que nosotros, seres humanos, somos atomizados, separados, no tenemos sentido de solidaridad y de propósito común Porque esa es la manera como el imperialismo quiere mantenernos sometidos Y la luz solamente puede venir de la solidaridad y la acción colectiva Y por eso es que estamos en el ALBA-TCP Diversos países, especialmente en el Caribe Oriental, cuentan con el apoyo financiero para adquirir el tratamiento de insumos contra el virus Especialmente en Antigua y Barbuda, Granada, San Cristóbal y Nieves, Dominica y San Vicente y las Granadinas Otro de los puntos acordados por países del ALBA-TCP Fue incluir a la aerolínea Conviasa como un puente aéreo humanitario Que permita el traslado del personal médico, tratamiento e insumos médicos hacia los estados miembros del ALBA-TCP Además se acordó incrementar las medidas de bioseguridad y la experiencia en el combate de la pandemia Aumentar la participación de los países miembros en los procesos de la negociación de existentes Para la compra de vacunas Reforzar la capacidad de respuesta de los servicios hospitalarios Con énfasis en la atención de enfermedades respiratorias y enfermedades severas de la COVID-19 Avanzar en la cobertura universal e integral de servicios contra la pandemia Centrado en la detección temprana, diagnóstico rápido, aislamiento y tratamiento oportuno A fin de controlar la incidencia y letalidad Allí tenían un recuento de lo que han sido los logros del bloque regional durante el 2021 Recordemos que han sido importantes beneficios e impactos desde la región Desde el ALBA-TCP, tal es el caso del banco de vacunas Que ha fortalecido este apoyo a los países que integran la región Sobre todo el puente aéreo humanitario de Conviasa Que ha trasladado a médicos, insumos médicos, medicamentos Y sobre todo vacunas contra el COVID-19 A todos los países que han sido gravemente afectados por la pandemia El COVID-19, especialmente a los del Caribe Oriental Que también han sido apoyados a través de fondos financieros y económicos Sin reembolso, esto pues para darle continuidad A lo que sería esta lucha contra la pandemia En las afueras del Palacio de la Revolución Algunas delegaciones ya han llegado al país anfitrión Han sido recibidos por el presidente Miguel Díaz Canel La noche de ayer llegó el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros Quien ha hecho énfasis en esa labor humanitaria Que va a enfrentar el día de hoy Esta nueva agenda presencial de los jefes de Estado y de Gobierno De la Alba TSP Podemos observar también, podemos comentarles que han llegado Jefes de Estado de Bolivia, de Nicaragua, de San Vicente y las Granadinas Recordemos que esta es una plataforma de integración Que el día de hoy pues se fundamentará en la integración al ser humano Basada en la solidaridad, la complementariedad, la justicia y la cooperación Uniendo las capacidades y fortalezas de los países que la conforman Su finalidad realmente es alcanzar este desarrollo integral Asegurar la igualdad social Contribuir a garantizar la calidad de vida Devolver y continuar fortaleciendo el estado de bienestar social de los ciudadanos También podemos mencionar que la cooperación y las capacidades de los países Han dado respuesta a lo que sería esta lucha contra el COVID-19 También el día de hoy convocarán una reunión urgente Desde el Consejo Presidencial Económico Para atender todas las áreas que han sido afectadas Por las medidas coercitivas unilaterales Y las consecuencias que ha dejado la pandemia del COVID-19 Este bloque regional ha sido conformado por el Consejo Presidencial Económico Social y Movimientos Sociales, así como políticos También la Alianza Bolivariana de los Pueblos Trabaja para la consolidación estratégica de la unidad de todos los pueblos y de los gobiernos Preservación de los intereses históricos, sociales y económicos Nace un día como hoy, mediante la suscripción conjunta Entre los comandantes Fidel y Hugo Chávez Esto pues ante aquella respuesta que diera al ALCA Que era un organismo que solo respondía a los intereses transnacionales A los poderes económicos Y no hacía frente a lo que era la inclusión social Este bloque regional está integrado por Venezuela, Cuba, Nicaragua, Dominica, San Vicente y las Granadinas Santa Lucía, San Cristóbal, Nieves, Granada y Bolivia Continúan llegando delegaciones Recordemos que también hay países invitados como Surinam, Haití y Siria El ALBA-TCP ha hecho frente también y se opone a lo que es la propuesta del ALCA Un ente que también buscaba consolidar todo lo que era el poder económico de grandes transnacionales El día de ayer en horas de la mañana, el secretario ejecutivo del ALBA-TCP, Sacha Llorenti Hacía mención a lo que sería la agenda del ALBA-TCP Allí indicaba que iban a proponer la creación de un observatorio Para lo que serían las acciones injerencistas Desde Estados Unidos al aprobar un fondo económico y financiero Desde el gobierno de Estados Unidos Más de 200 millones de dólares estarían aprobando desde la cumbre del ALBA O desde la cumbre internacional de la democracia Podemos mencionarles a esta hora la llegada de las distintas delegaciones Los jefes de Estado y de gobierno Recordemos también que el ALBA ha traído un alto impacto positivo Sobre todo en países como Cuba, Bolivia y Venezuela Que han sido declarados como territorios libres de analfabetismo Tres países que lo integran, más de 63 millones de personas atendidas Casi 5 millones de personas alfabetizadas 3.642.000 personas atendidas a través de la operación Milagro Y que ha atendido alrededor de 21 países Allí vemos en las pantallas la foto oficial de las delegaciones El presidente Díaz Canel continúa recibiendo a los distintos jefes de Estado y de gobierno Vemos en las imágenes Todo lo que sería este encuentro el día de hoy Ya han llegado las distintas delegaciones Estamos a la espera de que continúen llegando los presidentes Sobre todo el presidente de la República Bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro Moros Quien llegó la noche de ayer Y hacía énfasis en lo que sería el trabajo el día de hoy del organismo regional Que continuaría el legado de los comandantes Hugo Chávez y Fidel Castro Pero que retros enfrentaron los países que integran el ALBA durante el 2021 Podemos comentarles a esta hora que el ALBA enfrentó la pandemia por COVID-19 El condicionamiento, el acceso a las vacunas Por parte de grandes potencias Y las medidas coercitivas unilaterales impuestas hacia Venezuela, Nicaragua, Cuba Sin embargo, para esto fue creado un banco de las vacunas Dando prioridad sobre todo a los países del Caribe Oriental Donde se les otorgaba sin reembolso Ya lo comentábamos El financiamiento para que puedan ser atendidos Asimismo se estableció Un puente aéreo humanitario Con conviasa para el traslado de medicamentos Insumos médicos, personal médico Sobre todo desde este país Para tratar a pacientes que padecían la enfermedad Continuamos en el recuento desde La Habana, Cuba Y es que este bloque regional hace énfasis En la lucha contra la pobreza, la exclusión Busca además saldar la deuda social de los países que la integran en lo político Ha abierto nuevos espacios de consulta, de coordinación y concertación política Para construir alianzas estratégicas y presentar posiciones comunes ante terceros Se caracteriza además por la lucha contra el intervencionismo y la guerra La promoción de un cambio hacia sistemas internacionales pluripolar y multicéntrico También es integrado por movimientos sociales que han buscado articular y fortalecer la organización de los pueblos Para consolidar la integración de la región La construcción de una nueva arquitectura económica y financiera El día de hoy estarían convocando a esta sesión urgente desde el Consejo Económico Para superar todas las asimetrías existentes a través de un desarrollo y del bienestar social Y a través de apoyos financieros que puedan hacer desde el organismo regional También se prevé que se reafirme la unidad e integración de sus miembros Y además permitirá la creación de estrategias conjuntas para la etapa post-COVID Lo decía el día de ayer el presidente Nicolás Maduro Moros Sería planteado hoy en esta nueva sesión un nuevo modelo post-pandemia Durante el plan de trabajo que se va a analizar el día de hoy Con jefes de Estado y de Gobierno Además de las distintas delegaciones que se encuentran el día de hoy A esta hora vemos a Ralph Goncalves que llega para dar sus propuestas En esta nueva sesión presencial de la cumbre del ALBA-TCP Entre otros de los temas a debatir en esta cita Se enmarca el fortalecimiento, las perspectivas de un fortalecimiento a la alianza Evaluar en conjunto todo lo que será el escenario regional La coyuntura política, definir acciones para garantizar la paz y la estabilidad regional Allí vemos el saludo, el recibimiento del presidente del país, anfitrión Miguel Díaz Canel A Ralph Goncalves Quien pues va a participar en esta cumbre del ALBA-TCP Proceden a la foto oficial de esta sesión el día de hoy Se tiene previsto que en breves minutos a eso, a las 9 de la mañana Hora local de Cuba Inicie esta nueva sesión del ALBA-TCP Con las palabras de bienvenida del presidente Miguel Díaz Canel A través del banco del ALBA también se ha establecido apoyo financiero El traslado de médicos, insumos médicos, medicamentos También se ha puesto a disposición de los países del Caribe Oriental Un fondo de 2 millones de dólares para responder a la pandemia del COVID-19 Continúan llegando las distintas delegaciones al suelo cubano También podemos mencionar que el día de ayer el presidente Nicolás Maduro Moros Indicaba que la alianza bolivariana de los pueblos de América ALBA-TCP Pues estaría continuando esta integración A esta hora vemos en las imágenes La llegada del presidente del Estado Plurinacional de Bolivia Luis Arce Quien es recibido por las autoridades de este país cubano Vemos en las imágenes la llegada Discutirán distintas propuestas para fortalecer Todo lo que sería la Secretaría del ALBA-TCP Allí el saludo correspondiente La foto oficial de las distintas autoridades del ALBA-TCP Recordemos que el día de hoy arrancaría esta nueva sesión presencial de la cumbre Ayer lo decía el secretario ejecutivo del ALBA-TCP Sacha Llorenti Se creará un observatorio para hacerle frente a todas las acciones injerencistas Indicó además que será convocada una reunión urgente Para evaluar dentro del Consejo de Complementación Económica Las alternativas que den respuesta a esta área que ha sido afectada Por las medidas coercitivas unilaterales El bloqueo desde el gobierno de Estados Unidos A través de intensas sanciones Sobre todo a Venezuela, Cuba Y recientemente a Nicaragua Desde el día domingo Empezaron a llegar las distintas delegaciones De los distintos gobiernos Para celebrar esta vigésima cumbre extraordinaria El día de ayer llegó el presidente Nicolás Maduro Temas concretos que se plantearán el día de hoy Los efectos pospandemia Los efectos económicos La coyuntura política El escenario regional Medidas que garanticen y ratifiquen Pues todo lo que sería La paz y la estabilidad de los países que integran la región La finalidad de este encuentro es continuar El desarrollo integral Asegurar la igualdad social Contribuir a garantizar la calidad de vida El buen vivir La independencia La autodeterminación Y la identidad de los pueblos Este organismo regional Está compuesto por 10 países Y además También lo acompañan Como países invitados Surinam Y Haití Recordemos que Esto nace para Dar respuesta Al Alca Un ente que buscaba Solo responder a intereses económicos De grandes transnacionales Además El Alba TCP Ha permitido la liberación de los pueblos La redistribución del ingreso Y el cambio Del modelo económico productivo Además La inclusión social Ha sido La bandera Del organismo regional Pero ¿Qué retos Pudiéramos hablar Para el 2022? Lo adelantaba el presidente Nicolás Maduro Un modelo Post pandemia Además De la coyuntura política En la que se enfrenta La región Y sobre todo Dar respuesta Al Estado Y a la recuperación Del Estado Y al bienestar social De los pueblos El bloque regional Destaca además La autodeterminación De los pueblos Que lo integran Con alto impacto En el área De educación En los países Que han sido declarados Tres territorios Como Países libres De analfabetismo A través Del método cubano Yo si puedo La misión milagro También ha formado Parte De los programas sociales Que le integran Ha devuelto La vista A más de Tres millones De personas Provenientes De 21 países Para seguir Contribuyendo Con esta visión Humanista El ALBA-TCP Ha formado También médicos Comunitarios En la escuela Latinoamericana De medicina En las sedes De Cuba Y Venezuela Al mismo modo Los países Han reafirmado Su posición Ante las agresiones Políticas Ante Todo el ataque Que ha hecho El gobierno De Estados Unidos Condenando El bloqueo Ilegal Económico Comercial Y financiero Hacia Cuba Venezuela Y la presencia Además De bases militares Estadounidenses De la región Continúan llegando Las distintas delegaciones Los estados de gobierno Al palacio De la revolución Donde son recibidos Por el presidente De Cuba Miguel Díaz Canel Y es que la Alianza Bolivariana De los Pueblos Nuestra América Tratado De Comercio De los Pueblos Cumple El día de hoy 17 años Como mecanismo De integración De nuevos principios De solidaridad De reciprocidad Y respeto A las diferencias Y soberanías De los pueblos De América Latina Con esta frase Histórica De al carajo Que lo decía El comandante Hugo Chávez En aquel momento Pues nace Este organismo Regional Que aún se expresa En América Latina En respuesta A la hostilidad Al asedio ilegal Y pretensiones Hegemónicas Marcadas por Estados Unidos Contra varios Pueblos soberanos Que integran El bloque Regional El comandante De la revolución Bolivariana Hugo Chávez Fue quien planteó La propuesta Al alba Durante La cumbre De jefes De estado Y de gobierno De la asociación De estados Del caribe En el año 2001 Y fue el 14 de diciembre De 2004 Que se concretó Con el acuerdo Entre Cuba Y Venezuela Con énfasis En la lucha Contra la pobreza La exclusión social Con principios Doctrinarios Izquierdistas Además Recordemos que inició Bajo el nombre De alternativa Pues era la respuesta Ante el área De libre comercio De las Américas Promovida por Estados Unidos Sin embargo En 2006 A solicitud Del entonces Presidente Para la época Del estado Plurinacional De Bolivia Evo Morales Pasa a llamarse Alba TCP Que incluiría El tratado De comercio De los pueblos Para la cooperación Complementaria Entre las naciones El bloque regional Además Destaca La autodeterminación De los pueblos De los países Que lo integran Con un alto Impacto En áreas De educación En el área Económica En el área Social Con una visión Humanista Que ha dado respuesta Al estado De bienestar social De los pueblos Que lo integran Además Siguen reafirmando Lo han dicho Distintas Autoridades A través De las publicaciones En redes sociales Su posición Ante las agresiones Políticas Condenando El bloqueo Ilegal De Estados Unidos Que ha afectado Las áreas económicas Comerciales Y financieras De los países Que lo integran Sobre todo Recientemente Cuba Venezuela Y Nicaragua El día de hoy Será ratificado Entonces Esta posición Por los países Que integran El bloque De la región El ALBA-TCP Ha sido Un bloque Regional De unidad Regional Para el desarrollo Sin tutelajes Han Destacado La unidad Y soberanía Como base Que sustentan El ALBA-TCP Una plataforma De integración Latinoamericana Y caribeña Que enarbola Las banderas De la solidaridad Complementariedad Y además La cooperación En función Del desarrollo Integral De los pueblos Soberanos Nos encontramos A esta hora Desde La Habana Cuba La Habana Corazón De la mayor De las Antillas Que nació El 14 de diciembre De 2004 Con la suscripción De la declaración Conjunta Del acuerdo Para la aplicación Del ALBA Iniciativa De líderes Revolucionarios Como lo fue Hugo Chávez Y Fidel Castro Quien fue Quien fue Quien fueron Los propulsores Del bloquear Del bloqueo regional Par de años Antes Ya se abogaba Por la integración Del carácter social Económico Político Y cultural Como alternativa Al área Libre comercio De las Américas El intercambio El intercambio regional Debía apuntar Además A la superación De la pobreza Y al desarrollo Integral De los pueblos Razón Por la cual El comandante Hugo Chávez No dudó En oponerse A la propuesta Del ALCA Que se discutía En la tercera cumbre De las Américas Que se realizó Del 20 al 22 De abril Del año 2001 En Canadá La tumba Del ALCA También Estaba en Mar de Plata En 2005 Durante un discurso Ofrecido en la cumbre De los pueblos Chávez Se hizo eco De la consigna Aclamada Por el pueblo No Al ALCA Y relató Que cada uno De nosotros Trajo una pala Una pala De enterrador Para sepultar Las pretensiones De consolidar El poder económico De las grandes Transnacionales Y de las élites Dominantes Así sucedió El ALCA Encontró su final En esta cumbre De las Américas Un breve recuento De lo que ha sido El nacimiento Del ALBA Y es que Las ruinas Del ALCA Surgía además Como un proyecto Integrador Que reivindicaría El ideal de justicia Social Igualdad E inclusión Defendidos Por los libertadores Lo que sería entonces El nacimiento Del ALBA Solo nosotros Podemos hacerlo Enfatizaba en ese entonces El líder de la revolución Bolivariana Hugo Chávez Al proponer Que la unidad De América Latina Y el Caribe Debía responder A las demandas Y necesidades reales De los pueblos El camino entonces Siguió En 2006 Cuando el ingreso De Bolivia Complementó Los principios Fundacionales Del ALBA Al incorporarse El tratado De comercio De los pueblos Instrumento Que plantea Un comercio Basado en la complementariedad Solidaridad Y cooperación Vemos a esta hora En las imágenes La llegada Del presidente De Nicaragua Daniel Ortega Acá al Palacio De la Revolución Donde es recibido La arquitectura económica Y financiera Acá al Palacio De la Revolución De la Comunidad De Estados Latinoamericanos Y Caribeños CELAC La Comunidad Del Caribe Caricón Así como también La Asociación De Estados Del Caribe La Secretaría General Del Sistema De Integración Centroamericana La Unión Africana La Liga Árabe CELA La Comisión Económica Para la América Latina Y el Caribe La CEPAL Así como también La Comunidad Euroasiática Y la Comunidad Económica De Estados De África Bajo los principios El respeto Y la no intromisión En sus asuntos Internos Para garantizar Una mayor equidad Y un mayor compromiso En materia de políticas Sociales Y económicas Y ese compromiso Se ha reflejado En las últimas cumbres Ya que Estamos presenciando Una pandemia Por COVID-19 Y aún así Han sesionado Las autoridades Para responder Al estado De bienestar social A las necesidades Y a todas las demandas De los ciudadanos Que integran Los países Del ALBA-TCP Son 17 años El día de hoy De su fundación El ALBA-TCP Mantiene su profunda Voluntad de trabajo En la unidad De los pueblos Y además Enfrenta Los desafíos globales Así como también Las amenazas De aliados Con oligarquías Regionales Ya han llegado Al palacio De la revolución El presidente Del estado plurinacional De Bolivia Luis Arce Así como también De Granada Key Mitchell Representantes Además De San Cristóbal Y Nieves Santa Lucía Antigua y Barbuda Dominica Además Del presidente De Nicaragua Daniel Ortega Quien llegó hace pocos minutos Al palacio De la revolución Continuamos Transmitiendo Desde La Habana Cuba El desarrollo De esta nueva Sesión Una antesala Que se estaría dando La mañana De este martes 14 de diciembre Cuando el ALBA-TCP Arriba A su aniversario Número 17 Todos con Todas estas cumbres Relacionadas Con principios Fundacionales Con un alto compromiso Para el debate Y la lucha Contra la pobreza Y la exclusión Así como los esfuerzos Para construir Una nueva arquitectura Económica Y financiera Que responda A todos los ataques A las consecuencias De las medidas Coercitivas Unilaterales Impuestas Por el gobierno De Estados Unidos El ALBA-TCP Además Ha profundizado Su accionar Por la transformación Latinoamericana Y caribeña Al definir Acciones prioritarias En el plano social Político Económico Y de articulación Con los pueblos Organizados La noche De ayer El jefe de estado También recordaba Hace 27 años De la llegada Del comandante Hugo Chávez Acá a La Habana Su primer encuentro Con el comandante Fidel Castro Ese abrazo Que impulsó Y que a su juicio Era el inicio De una integración Latinoamericana Y caribeña Además Del inicio Y el nacimiento Del ALBA Lo decía El día de ayer El nuevo modelo De El siglo XXI Fue sellado Hace 27 años Con el abrazo Fraterno Entre los comandantes Hugo Chávez Y Fidel Castro Vemos en las imágenes A esta hora Están llegando Nuevas delegaciones A La Habana Cuba Vemos la llegada A esta hora Del presidente De la República Bolivariana De Venezuela Nicolás Maduro Moros Quien llegó anoche Y a esta hora Se encuentra En compañía Del canciller De la República Bolivariana De Venezuela Félix Plasencia Realizan Los honores Correspondientes A esta hora Cuando son exactamente Las 9 y 6 minutos De la mañana Hora local De Cuba Asiste El presidente Nicolás Maduro Moros A la nueva Sesión A la nueva Cumbre Ordinaria Del Alba TCP Es el saludo Fraterno Entre el presidente De la República Nicolás Maduro Moros Y el presidente De la República De Cuba Miguel Díaz Canel Ese saludo Fraterno También Del canciller De la República Félix Plasencia Proceden Entonces A tomarse Una de las fotos Oficiales De este nuevo Encuentro Que estaría Enfocado En los efectos De la pospandemia Así como también Todo lo que tiene Que ver Con el escenario Regional La coyuntura Política Y la estabilidad De la paz En la región Y en los países Que la integran A esta hora Acompaña entonces El presidente Miguel Díaz Canel A entrar Al Palacio De la Revolución Al presidente De la República Nicolás Maduro Moros Para Pues Posteriormente Iniciar Lo que sería La sesión De la cumbre Del Alba TCP El Alba TCP El día de hoy Continuará Profundizando Su accionar Por la transformación Latinoamericana Y caribeña Definirá También acciones Prioritarias En el plano social En el plano político Económico Y de la articulación De los pueblos Organizados Ya lo decíamos Anteriormente Convocarán Una reunión Desde el Consejo Económico Urgente Para tratar Lo que entonces Tiene que ver Con las afectaciones Las consecuencias Que lamentablemente Ha dejado La pandemia El COVID-19 A los países Que integran La región A Venezuela A Cuba A Nicaragua Y a países Del Caribe Oriental Acaba de llegar Entonces Reiteramos La información El presidente De la República Bolivariana De Venezuela Nicolás Maduro Moros Para dar inicio A esta sesión Ya han llegado Diversas autoridades A la cumbre Del ALBA-TCP Que se realiza De manera presencial Luego de La pandemia Del COVID-19 Que lamentablemente Pues Impedía Este encuentro Impedía Esta nueva sesión Presencial Para adelantar Y continuar Debatiendo Todo el escenario Regional La estabilidad Política La paz Los efectos Económicos Que ha dejado Todos los estratos Del COVID-19 Así como también Las medidas Coercitivas Unilaterales El intercambio Regional También apuntaría A la superación De la pobreza Y el desarrollo Integral De los pueblos Razón por la cual El comandante De la revolución Bolivariana Hugo Chávez Frías Pues Propuso El ALBA-TCP En respuesta A lo que sería El ALCA Que solamente Estaba aliada Con intereses Económicos De las Transnacionales En breves minutos Iniciarían Lo que Tiene que ver Con Las palabras De bienvenida Del presidente De la República De Cuba Miguel Díaz Canel En esta Vigésimo Cumbre Del ALBA-TCP La agenda Del día De hoy Estaría Centrada Entonces También Reiteramos La información A la búsqueda De nuevos espacios De consulta La coordinación Y concertación Para crear Alianzas estratégicas Fijando posición Contra el intervencionismo Y la guerra E impulsando Además La transición A un sistema Internacional Pluripolar Y multicéntrico Un nuevo modelo De pospandémico Lo decía el presidente Nicolás Maduro Van a proponer El día De hoy Así como también Un observatorio Contra acciones Injerencistas Esto en respuesta A la aprobación De más de 200 millones De dólares Desde la cumbre Por la democracia Liderada Recientemente Por el presidente De Estados Unidos Joe Biden Ellos decían El día de ayer Lo decía Sacha Llorenti Secretario ejecutivo Del Alba TCP Los países Que integran La región Tienen el derecho Y tienen el deber De presenciar O de Hacerle seguimiento Hacia donde iría Este Este dinero Este recurso A que países Estaría entonces Afectando Y responder Ante esta Nueva amenaza Que enfrentan Los países De la región Ya han llegado Distintas autoridades También podemos Mencionar Que recientemente Se han incorporado Distintas delegaciones Acá Al Palacio De la Revolución Durante Esta cumbre Que se ha hecho De forma Presencial Se han dado O se darán Distintas Informaciones Sobre Mecanismos Económicos Así como También Las medidas Coercitivas Unilaterales Todas las Consecuencias Que ha dejado Y como Desde el Alba Crearán Alternativas Y mecanismos Que respondan A todas las Agresiones Económicas Comerciales Y financieras Que han Impuesto El Gobierno De Estados Unidos Este Mecanismo De integración Está compuesto Por 10 Países Latinoamericanos Y Caribeños Y tienen Entre sus Principios La concertación De posiciones Multilaterales Para la Negociación Entre sus Ejes Transversales Hace Mucho Énfasis En la Lucha Contra La Pobreza Y La Exclusión Abre Nuevos Espacios De Consulta Coordinación Y Concertación Para Constituir Alianzas Estratégicas Y Presentar Además Posiciones Comunes Ante Terceros Se Caracteriza Además Por La Lucha Contra El Intervencionismo Y La Guerra La Promoción De Un Nuevo Cambio De Sistema Internacional Pluripolar Y Multicéntrico Además Busca Articular Y Fortalecer La Organización De Los Pueblos Para Consolidar La Integración A Esta Hora Vemos Entonces La Llegada Y La Entrada A Las Distintas Autoridades El Presidente De Cuba Miguel Díaz Canel Ralf Goncalves También Daniel Ortega Presidente De Nicaragua Así Como También El Presidente De La República Bolivariana De Venezuela Nicolás Maduro Moros Quien Llegó Hace Minutos En Compañía Del Canciller De La República Bolivariana De Venezuela Félix Plasencia Y Es Que Las Autoridades Que Integran El ALBA También Han Dado Respuesta Al Gobierno De Estados Unidos Porque Han Utilizado Lamentablemente Las Potencias Extranjeras A La Pandemia De COVID 19 Como Un Arma Al Intensificar La Hostilidad Y Medidas Coercitivas Contra Países De La Región El Saludo A Esta Hora Del Presidente Nicolás Maduro El Encuentro De Los Países De Los Jefes De Estado De Gobierno De Los Países Que Integran El ALBA Ya Desde El Palacio De La Revolución Se Encuentran A Esta Hora Las Distintas Delegaciones Los Mandatarios El Presidente Nicolás Maduro Moros Daniel Ortega De Nicaragua El Presidente De Este País Anfitrión Miguel Díaz Canel Ya Se A A A A Dar Inicio Esta Vigésimo Cumbre Extraordinaria Del ALBA TSP Que El Día De Hoy Reúne A Jefes De Estado De Gobierno De Más De Diez Países Así Como También De Los Países Invitados Surinam Haití Se Encuentra Presente También El Presidente Del Estado Plurinacional De Bolivia Quien Llegó La Noche De Ayer Previo A Esta Cumbre Llegó Con Un Pequeño Donativo De Medicamentos Contra El COVID-19 Para Apoyar A La Hermana República De Cuba Y Hacerle Frente A La Lucha Contra La Pandemia Recordemos Que Ese País Ingresó En Abril De 2006 Durante El Primer Encuentro De Gobierno Indígena Del Ex Presidente Evo Morales Al Entonces Alianza Bolivariana Para Los Pueblos De Nuestra América Hasta Ahora Vemos La Instalación De La Cumbre El Alba TCP Pueblos Pueblos Padre Corre Vaya veces Que La Padre Os Contento Arrullosa Que Máis Una Vuelve Conllosa Que Morir Por La Padre Es vivir En Cabenas Y Míres Or Míres En Café Vaya Propios Subido El Clarín Escuchar El Sabido A Las Almas Palientes No Fue Muy Buenos Días A Todos Nos Unen Hoy Las Mismas Ideas De Solidaridad Y Justicia Con La Que Sus Padres Fundadores Fidel Castro Ruz Y Hugo Rafael Chávez Frías Hace 17 Años Crearon La Alianza Bolivariana Para Los Pueblos De Nuestra América Tratado De Comercio De Los Pueblos La Habana Acoge Nuevamente A Los Representantes De Los Estados Miembros Para Celebrar Su Vigésima Cumbre Que Iniciamos Con Las Notas Del Himno Nacional De La República De Cuba Me Complace Ahora Ceder La Palabra Al Compañero Miguel Díaz Canel Bermúdez Primer Secretario Del Comité Central Del Partido Comunista Y Presidente De La República De Cuba Estimados Jefes De Estado Y De Gobierno Jefes De Delegaciones Que Nos Acompañen Compañero Salsa Llorente Y Solís Secretario Ejecutivo Del Alba TCP Sean Todos Bienvenidos Y Reciban Un Caluroso Y Afectuoso Abrazo Del General De Ejército Raúl Castro Rus Es Realmente Estimulante Volver A Verlos Personalmente Retomar Nuestros Encuentros Presenciales En La Habana Es Doblemente Inspirador No Solo Porque Nuestra Cercanía Es Señal Que Estamos Superando Una Crisis Sanitaria Sin Precedentes Sino Por La Feliz Circunstancia De Que Lo Hacemos Para Celebrar La Vigésima Cumbre De La Alianza Bolivariana Para Los Pueblos De Nuestra América Alba TCP Y Conmemorar El Decimoséptimo Aniversario De Su Fundación Por Los Líderes Históricos De Las Revoluciones Cubana Y Bolivariana Fidel Castro Ruz Y Rafael Chávez Frías Hoy Damos Una Cálida Afectuosa Bienvenida A Santa Lucía Nuevamente Sentada En Torno A Esta Mesa De Hermanos De La Que Nos Congratulamos De Modo Especial Con La Victoria Lograda Por El Partido Socialista Unido De Venezuela Y El Gran Polo Patriótico En Las Recientes Elecciones Regionales Los Resultados Los Resultados De Esos Comisios Fueron Un Contundente Mentis A Todas Las Campañas Que El Imperio Lleva Años Levantando Contra La Noble Patria De Bolívar Y Chávez La Revolución Bolivariana No Solo Ha Resistido Todos Los Embates Ha Vencido De Manera Certera Bajo La Eficaz Conducción De Nicolás Maduro Y Gracias A La Unidad Cívico Militar Las Fuerzas Revolucionarias Y Chavistas Demostraron Que La Razón Y La Verdad Están De Su Lado Y Que El Destino De Venezuela Lo Decide El Pueblo Venezolano Y No Los Intereses Y Aspiraciones De Dominación Que Se Tratan De Imponer Desde El Extranjero Hermano Nicolás Una Vez Más Te Ratificamos Nuestro Apoyo Solidaridad Y El Firme Compromiso De Lealtad Con Tu Pueblo Y Gobierno Igualmente Extendemos Una Especial Felicitación Al Comandante Presidente Daniel Ortega Saavedra Por La Victoria Alcanzada En Las Más Recientes Elecciones Una Vez Más Y A Pesar De Las Fuertes Campañas De Descrédito El Pueblo Nicaragüense Cerró Filas Al Lado Del Gobierno De Reconciliación Y Unidad Nacional A Ese Valiente Pueblo Nicaragüense Y A Sus Líderes Que Desafían Juntos La Política Injerencista Y Amenazadora Del Gobierno De Estados Unidos Y Sus Aliados Le Reafirmamos Permanente Respaldo Y La Mayor Solidaridad El Recién Intento De Desestabilización En El Estado Plurinacional De Bolivia Recibió La Firme Respuesta Del Pueblo Boliviano En Cerrada Junidad Junto Al Hermano Presidente Luis Arce Catacora A Quien Le Reiteramos Nuestro Más Firme Acompañamiento Y Compromiso Estamos Contigo Hermano Lucho Estamos También Con Los Hermanos Del Caribe Apoyando Su Derecho A Recibir Un Trato Justo Especial Y Diferenciado Tan Necesario Para Enfrentar Los Retos Derivados Del Cambio Climático Los Desastres Naturales El Injusto Sistema Financiero Internacional Y Las Nuevas Y Difíciles Condiciones Que Nos Impone La Pandemia De la COVID 19 Estimados Hermanos Con La Pandemia Crecieron Los Índices De Pobreza Desempleo Y Desigualdad En América Latina Y El Caribe El Injusto Orden Económico Internacional Y El Papel Secundario Reservado Dentro Del Mismo Para La Región Han Agravado Este Panorama Para Nuestros Pueblos Lo Más Terrible Es Que La Emergencia Global De Salud No Impidió Que Se Continuaron Tomando Decisiones Neoliberales Que Favorecen El Saqueo De Recursos De Las Empobrecidas Naciones Del Sur La Cooperación Internacional Quedó Relegada Y Fueron Privilegiados Los Intereses Nacionales En Aquellos Países Que Disponían De Mayores Recursos Para Enfrentar La Pandemia De Modo Criminal Se Aplican Medidas Proteccionistas Que Obstaculizan E Incluso Impiden A Los Más Necesitados El Acceso Urgente A Insumos Médicos Respiradores Artificiales Vacunas Medicinas Personal De Salud Y Pruebas De Diagnóstico Por Puro Egoísmo Político Y Frío Cálculo Económico Se Desaprovechó La Velocidad Con Con Los Científicos Encontraron Vacunas Para Inmunizarnos Contra El Virus SARS-CoV-2 Bajo Esas Condiciones Resultan Lógicamente Insuficientes Los Planes Globales Para Enfrentar La COVID-19 Y La Crisis Económica Y Social Que La Pandemia Provoca Los Objetivos Trazados No Han Podido Cumplirse Conscientes De La Dramática Situación Generada Por La Confluencia De Esos Factores El Imperialismo Estadounidense No Solo No Detuvo Sino Que Reforzó Sus Planes De Dominación Y Hegemonía Sobre Nuestra Región Pero También Las Fuerzas Progresistas Y Los Movimientos Sociales Y Populares Respondieron Con Una Mejor Articulación Para Resistir La Remetida Varios Varios Los Miembros De Este Mecanismo De Integración Que Tanto Nos Enorgullece Somos Víctimas De La Aplicación De Medidas Económicas Coercitivas Unilaterales Que Se Recrudecieron En Los Peores Momentos De La Pandemia Apelando A Maniobras Políticas Y Operaciones Mediáticas Apoyadas En La Mentira Y En Poderosos Resortes Tecnológicos Que El Imperialismo No Dudado En Utilizar Sin Sombra De Pudor Como Enemigo Más Antiguo Del Imperio En La Región Cuba Sigue Siendo El Principal Objetivo De La Obsesiva Política De Persecución Por Parte Del Gobierno De Estados Unidos Que De Forma Oportunista Y Vil Utilizó La Pandemia Como Aliada En Los Intentos Jamás Abandonados Por Derrocar A La Revolución Cubana Atacó Y Dañó Con Falaces Campañas Y Presiones De Todo Tipo La Cooperación Que Prestamos A Decenas De Países Incluidos Los De Esta Alianza Aunque No Logró Mucho Con Esas Viles Maniobras Hoy Quiero Agradecer Las Reiteradas Muestras De Solidaridad Y La Oportuna Ayuda Recibidas Especialmente De Muchos De Ustedes Durante Los Momentos Más Duros De La Pandemia En Contra Cuba Por Esos Y Otros Motivos Resulta Un Acto Profundamente Hipócrita La Convocatoria De La Actual Administración Estadounidense A Una Mal Llamada Cumbre De La Democracia De La Que Han Sido Excluidos Varios De Los Estados Representados Aquí Increíble Democracia Que Excluye Y Niega Otros Modelos De Desarrollo Socio Económico Para No Faltar A La Verdad Debería Llamarse La Cumbre De La No Democracia Nuestras Democracias No Basan Sus Fuerzas En El Poder Del Dinero O Las Armas Quienes Hemos Nucleado Nuestras Energías Y Potencialidades En Torno Al Alba TCP No Cabemos En Los Mordes Diseñados Por El Imperio Para Sus Súbditos O Sus Cómplices El Alba TCP Nació De La Unidad Se Alimenta De Solidaridad Y Cooperación Y Se Afirma En El Poder De Los Pueblos Para Transformar La Historia En Medio Del Peor Vendaval Que Hay Enfrentado El Mundo Alba TCP No Perdió El Rumbo Ajustó La Práctica De La Solidaridad Principio Fundacional De La Alianza A Las Condiciones Y Posibilidades De Cada Parte Y La Cooperación Mutua No Se Hizo Afectó A San Vicente Y Las Granadinas Nos Dio También La Oportunidad De Mostrar El Poder De Esa Solidaridad Dentro Del Alba Venezuela Lo Ha Probado Bajo El Rigor De La Guerra Económica Que Enfrenta Estuvo Lista Para Compartir Todo Lo Que Podía Y Así Lo Hizo Con Otros Estados Miembros De Difíciles Enviaron Donativos Al Pueblo Cubano Que Les Agradecemos Profundamente Las Vacunas Que Nuestros Anegados Científicos Crearon Se Comparten Con Otras Naciones De La Alianza Al Tiempo Que Destacados Profesionales Y Técnicos Cubanos De La Salud Cooperan En La Asistencia Sanitaria Esta Cumbre Es El Colofón De Un Año Dardo Trabajo De La Alianza Y De Decenas De Reuniones Realizadas En El 2021 Así Como La Celebración De La Decimonovena Cumbre De Nuestro Mecanismo El Pasado 25 De Junio En La Hermana República Bolivariana De Venezuela Sirvieron Para Impulsar Múltiples Acciones Queda Mucho Por Hacer Y Somos Conscientes De ello Por Eso El Llamado A Seguir Fortaleciendo La Alianza En Ese Camino Ahora Los Animo A Compartir Ideas Les Ratifico El Compromiso De La Cooperación Y La Integración Regional Con El Desarrollo De La Celac Y La Aplicación De La Proclama De América Latina Y El Caribe Como Zona De Paz Frente A Los Desafíos Que Enfrentamos Cuba No Cesará En Su Afán De Construir Una Sociedad Socialista Cada Vez Más Justa Y Humana Más Solidaria Y Más Internacionalista Y Hacia Ese Horizonte Solo Podemos Marchar En Cuadro Apretado Como La Plata En Las Raíces De Los Andes Según Frase Muy Gráfica De José Martín En Su Magistral En Nuestra América Fidel Fidel Chávez Avanzaron Más Que Nadie En Ese Camino De Integración Sus Humildes Seguidores Sus Leales Disípulos Tenemos El Deber Y El Honor De Impulsar Y Fortalecer Esa Obra Magnífica Muchas Gracias Queridos Hermanos Para dar Inicio Al Debate Invito A que Tome La Palabra El Presidente De La República Bolivariana De Venezuela El Compañero Nicolás Maduro Moros Bueno Querido Compañero Presidente Miguel Díaz Canel El El Pueblo De Cuba Le Entregamos Y ratificamos Nuestro Saludo De Hermandad Verdadera Profunda En La Unión De Nuestros Principios Y De Nuestros Sueños Futuros Al General General De Ejército Raúl Castro Ruz Le ratificamos Nuestro saludo Siempre Solidario Y Firme De Combate Compañero Presidentes Primeros Ministros Cancilleres Jefes Y Jefas De Delegación Compañero Secretario General De La Organización De Estados Del ALBA TSP Señor Sacha Llorente Nuestro saludo De la Delegación De la República Bolivariana De Venezuela Agradecemos De Verdad Todas Las Atenciones Afectuosas Que Nuestra Delegación Ha Recibido Con Motivo De Esta Cumbre La Cumbre Número 20 De Las Cumbres Ordinarias Para Conmemorar Los 17 Años Ya De La Fundación De Lo Que En Su Nacimiento En El Año 2004 Fue Una Alternativa Al Neoliberalismo Rapaz Y Bárbaro Y Al Intento De Colonizar A Nuestros Países Con El Difunto Y Olvidado Proyecto Del ALCA No Hay que Olvidar Las Luchas Que Dimos En Las Calles Pueblos Sindicatos Contra La Pretensión De Borrar De Un Plumazo Todos Los Derechos Laborales Y Sociales De Nuestro Pueblo Con El Pretendido ALCA 17 Años Pasa El Tiempo Y Quizás La Memoria Se Resienta Se Levanta Una Generación Dos Generaciones Y Quizás Se Olvide Cómo Se Pretendió Desde 1994 Precisamente Se Pretendió Imponer Uniformar Las Economías De Nuestros Países Así Nacimos Hace 17 Años En Aquel Diciembre Del Año 2004 Ya Se Conmemoraban Allí Diez Años Del Primer Encuentro Entre El Comandante Fidel Castro Rus Y El Comandante Hugo Chávez Era Diciembre De 1994 Cuando Aquel Comandante De Apenas 40 Años Héroe Popular De Venezuela Líder Bolivariano Querido Por Los Humildes Se Montó Un avión En Caracas Y Aterrizó En La Habana Para Darse El Gran Abrazo De Encuentro Y Con Aquel Abrazo Siempre Hemos Dicho Con Aquel Abrazo Nació La Nueva Época De La Ola Progresista Y Revolucionaria Que América Latina Y El Caribe Vivirían Años Después Así Dicen Algunos Historiadores Que Los Grandes Sucesos Históricos A veces Parecen O Se Inician De Una Aparente Casualidad O De Hechos Que Parecen Invisibles Para La Mayoría De Los Humanos Pareciera Una Casualidad Ese Encuentro De Aquel 13 14 15 De Diciembre 1994 Entre Una Revolución Consolidada Poderosa Como La Cubana Pasando Aquel Terrible Período Especial Del Que A Nadie Le Gusta Hablar Y Un Incipiente Y Poderoso Huracán Bolivariano Llamado Hugo Chávez Se Encontraron Aquí En Estos Espacios Y Con Aquel Abrazo Nacieron Estos Tiempos De Articulación De Integración De Esperanza Renovada De Amor Compartido De Luchas De Batallas Y De Cuántas Victorias Acumulados A Lo Largo De Estos A Solo Hay un Testigo Aquí Presente De Ese Encuentro El Comandante Presidente De Nicaragua Daniel Ortega Que Coincidió En La Habana Casualmente Coincidió En La Habana Para Aquellos Días De Diciembre De 1994 Nací En Miami La Pretensión De Un Área De Dominio Económico Llamada Área De Libre Comercio Porque Bonitos Conceptos Bonitas Palabras Suelen Colocar Para Adornar Y Para Engañar Los Peores Proyectos Colonizadores Conocidos En la Historia De La Humanidad Área De Libre Comercio Le Llamaron Bueno Con la Libertad Todo el Mundo Está Pero No Era Precisamente Libertad Lo Que Pretendía Esos Acuerdos De Nuevo Colonialismo Económico De Aquellos Tiempos Fructificaron Los Proyectos Los Procesos Y Hace 17 Años Comenzó Todo Esto El Alba Sin lugar a Duda Ha sido Nuestro Espacio La Alianza Bolivariana Para Los Pueblos En Nuestra América Es Nuestro Espacio Es Nuestra Casa Aquí Somos Hermanos Vis A Vis Tú A Tú Aquí No Hay Poderosos Que Dominan Que Chantajean Que Regañan Que Amenazan Y Débiles Amenazados Aquí Todos Somos Iguales En El Alba Es La Casa De Los Iguales La Casa De La Hermandad La Casa De La Unión Es La Casa De Los Sueños Grandes Ha Sido Así En La Etapa Pre Pandemia Pudiéramos Decirlo De Alguna Manera Si Tomáramos La Pandemia Del Coronavirus Todavía Vigente Como Un Antes Y Un Después Fue Así Siempre Lo Decía El Presidente Díaz Canel Querido Compañero Decía Que Precisamente Fueron El Comandante Hugo Chávez Y El Comandante Fidel Castro Quienes Fundaron Y Aceleraron Grandes Proyectos Para La Educación Pública De Las Mayorías De América Latina Y Del Caribe Para Llevar El Médico De Familia Al Barrio Al Campo Para Llevar La Misión Milagro A Los Más Humildes De Los Humildes De Los Campos Y Ciudades De Nuestros Pueblos Fueron Ellos En Su Audacia Los Fundadores Del Gran Petro Caribe Que Algún Día Volverá No Lo Duden Más Temprano Que Tarde Petro Caribe Volverá Y Será Más Fuerte El Alba Ha sido Un Espacio No Solo Para Compartir Una Visión Geopolítica Del Mundo No Solo Para Luchar Y Aspirar A Un Mundo Pluripolar Multicéntrico A Un Mundo De Equilibrio A Un Mundo Sin Imperios Sin Hegemones No Solo Ha sido Un Espacio Para Soñar Ese Mundo Que Ya Se Ve En El Horizonte Del Siglo XXI Un Mundo Sin Colonialismo Sin Neocolonialismo Un Mundo De Pueblos Libres Integrados Un Mundo De Paz Sin Guerras De Rapiña Sin Guerras Imperialistas Sin Casas De Guerras O Del Uso De La Fuerza Contra Los Pueblos El Alba Ha sido Una Casa Buena Para Soñar Grandes Proyectos Para Levantar La Voz Colectiva De Nuestros Países Y Que Juntos Esa Voz Se Haga Sentir Como Se Ha Hecho Sentir En La Organización De Naciones Unida Levantar Juntos Una Voz Como Se Ha Hecho Sentir En Los Espacios Donde Se Debate La Sobrevivencia De La Especie Humana Y La Lucha Contra El Cambio Climático Cuando El Alba Ha Estado Unida Fuerte Y Ha Tenido Voz Propia Nos Hemos Hecho Sentir Y Respetar En El Mundo En El Mundo En Un Mundo Que No Se Respeta A Los Cobardes En Un Mundo Que No Se Respeta A Los Débiles El Alba Se Ha Hecho Respetar Con Fortaleza Con Poderío De Ideas Como Dijera Fidel En La Batalla De Ideas Con Un Poderío De Propuestas En Los Espacios Del Movimiento De Países No Alineados Del Grupo 77 Machina Sin Lugar a Duda En Los Espacios Multilaterales Donde Mejor Se Puede Visualizar El Mundo Multicéntrico Pluripolar Que Comienza A Surgir No Exento De Conflictos De Tensiones Y De Dificultades En Ese Mundo Pre Pandemia Nuestra Casa Común La Casa Del Alba Nos Ha Permitido Ir A La Acción Concreta Para La Felicidad De Nuestro Pueblo Nos Ha Permitido Juntar Nuestros Profesionales Nuestros Maestros Nuestros Profesionales De La Salud Para Ir A Los Campos Nos Ha Permitido Enfrentar Crisis Gigantescas Como ¿Quién Llegó Primero Antigua Barbuda El Alba ¿Quién Llegó Primero A San Vicente Y Las Granadinas Cuando Explotaba Aquel Volcán ¿Quién? El Alba Con su Bandera Multicolor Con su Huipala Ahí Llegó Y Aterrizó Con su Amor Con su Verdad Por eso Es muy Importante Querido Presidente Miguel Díaz Canel Fortalecer Nuestra Casa Nuestro Espacio Común Valorar Nuestro Espacio Común Valorarlo Al Máximo Nivel Este Año Se Hicieron Importantes Consejos De Ministros El Consejo Político Integrado Por los Cancilleres El Consejo Económico Con Participación De los Ministerios De Economía Y Los Bancos Centrales El Consejo Social Para Revisar Todos Los Proyectos Aquí En la Declaración Central Que Ha Sido Trabajada Por Nuestros Gobiernos Se Logra Visualizar Parte De Las Propuestas Que Han Surgido De Los Consejos Ministeriales Quizás Sea En América Latina Y El Caribe El ALBA El Único Mecanismo Llamado De Integración El Único Mecanismo Multilateral Que Tenga La Virtud De Agrupar A Sus Ministros Y Ministras Para Construir Una Visión Común De Nuestros Países Y De Nuestro Continente Quizás Seamos Nosotros Ahora Hay que ir Mucho Más Allá Si fue Gloriosa La Etapa Esta De 17 Años Si Ha sido Gloriosa Un Conjunto De Logros Que Demostraron Que Si Se Puede Otro Camino Que Demostraron Que Era Necesario Otro Camino Que Demostraron Que Juntos Podemos Ir A La Acción Común Frente A Nuestros Pueblos Y El Resto De Los Pueblos De América Latina Y El Caribe Hay Que Dar Un Paso Más Adelante Y Es El Llamado Es El Llamado Que Venezuela Viene A Ratificar La Necesidad De Que Nuestros Gobiernos Demos Un Paso Más Para La Acción Conjunta Para Un Programa De Acción Conjunta Aquí Se Está Presentando Queridos Presidentes Presidentes Primeros Ministros Jefes De 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 Plan De Trabajo Denominado Plan De Trabajo Post Pandemia 2022 Decisiones Estratégicas Que Interesante Hermano Lucho El Presidente Que Lucho Que Luche Perdón En Bolivia Hermano Daniel Ortega Hermano Mitchell Hermano Ralph Hermano Díaz Canel Compañeros Compañeras Que Interesante Que Los Presidentes Y Primeros Ministros Que Los Gobiernos A Nivel Central Colocáramos La Agenda De Acción Integral Y Conjunta Del ALBA Al lado De Nuestro Portafolio De Decisiones Diarias Y Le Diéramos La Máxima Importancia Estratégica A La Construcción De Los Verdaderos Mecanismos De Unión Y De Gobierno Conjunto De Nuestros Pueblos Hay Prioridades Hay Proyectos Que Se Pueden Tomar Y Retomar En El Mundo De La Pandemia O Llamado Así Como El Mundo Post Pandémico Sin Lugar A Duda El Tema De La Salud Es Un Tema Vital Cuba Así Lo Demuestra Y De Verdad Creo Que No Solo Es De Admirar La Capacidad Científica De Las Instituciones Fundadas Por Fidel Castro Demostrada Con Las Cinco Vacunas Que Cuba Le Ha Entregado A Su Pueblo Y Le Entrega Al Mundo Yo Pido Un Aplauso Para La Revolución Cubana Para El Legado Científico De Fidel Castro Ruz Para Los Científicos Cubanos Y Las Científicas Casi Todas Son Mujeres Cuánto Se Puede Hacer Cuánto Se Puede Lograr Para Proteger A Nuestro Pueblo No Ha Pasado La Pandemia Cada Vez Que Aparece Una Variante Bueno Se Caen Las Bolsas Cada Vez Que Aparece Una Variante Cuando Apareció La Variante Omicron Ya Hace Un Mes El Grito Al Cielo El Petróleo Un Día Pasó De 82 Dólares El Barril A 56 Uno A Se Pregunta ¿Será Que Están Utilizando Algunas De Las Variantes Para Alarmar Más De La Cuenta El Mundo Para La Manipulación De La Opinión Pública Será Que Los Poderes Del Capitalismo Mundial Y Los Medios De Comunicación Y Los Laboratorios Poderosos Del Mundo Utilizan A veces Algunas Variantes O Algunas Circunstancias Del Coronavirus Para Aumentar Sus Ganancias Para Manipular La Opinión Pública Para Manipular Los Precios De Algunos Comodities Entre Ellos El Petróleo Uno Tiene Derecho A Preguntarse Eso Por La Manera Como Ha sido Utilizada La Última Variante Del Omicron Y Al Final Los Resultados Parecen Las Investigaciones Científicas Dicen Que Bueno Es Una Variante Pareciera Más Contagiosa Pero No Más Letal Que Las Que Ya Hemos Conocido Y Hemos Enfrentado El Tema De La Salud Tema Vital En El Mundo Post Pandemia Las Medidas Preventivas A Través De Las Vacunas Los Tratamientos El Acompañamiento Fue Un Éxito Las Decisiones Que Tomamos Hace Un Año En La Cumbre Virtual Cuando Nos Declaramos En Emergencia Y Nos Plantamos Juntos Para La Solidaridad Y Para Que A Los Pueblos Del Alba No Le Faltaran Medicamentos Ni Le Faltaran Vacuna Hoy Podemos Decir Hemos Cumplido Ese Objetivo La Salud La Educación Pero Querido Presidente Quisiera Seguir Insistiendo Que Si Bien Es Cierto Mantener La Coordinación En Lo Social Mantener La Coordinación En Lo Político Diplomático En Los Grandes Temas De La Geopolítica Mundial Siempre Siempre Es Indispensable Mantener La Coordinación En Los Grandes Temas De Nuestros Países Para Nadie Es Noticia La Intriga La Cizaña Que El Imperio Estadounidense Diariamente A través De su Lobby Y de su Influencia Pretende Meter Contra La Unión De Nuestro Pueblo Para Tratar De Mostrar El Mundo Al Revés Como Dijera Eduardo Galeano Arremete Contra La Revolución Democrática Y Cultural Del Estado Plurinacional De Bolivia Y Tratan De Presentar A El Hermano Lucho Arce Como Un Desestabilizador Los Que Pretenden Desestabilizar Tratan De Culpar A El Hermano Lucho Arce Y El Lobo Imperialista Se Mueve Para Tratar De Confundir A Nuestros Pueblos Y A Los Gobiernos Y Dejemos Solo Al Hermano Lucho Arce Para Poner Un Ejemplo De Muchos Que Pudiéramos Poner En Esta Mesa Afortunadamente Bolivia Y El Hermano Lucho Arce Jamás Han Estado Solos Y Han Ten Una Gran Victoria Contra Los Planes Golpistas En Este Año 2021 Lo Mismo Contra Cuba Recrudecen El Bloqueo Contra El Pueblo De Cuba Despliegan Una Campaña Feroz Con Millones De Dólares Por Las Redes Sociales Que Como Todos Sabemos Así Lo Dice El Gran Intelectual Ignacio Ramonet Las Redes Sociales Hoy Por Hoy Son Los Medios De Comunicación Dominantes De La Nueva Era Es Uno De Los Componentes Fundamentales De La Nueva Época Que Ha Entrado Arremeten Con Todos Los Millones De Dólares Del Imperio Contra El Pueblo De Cuba Para Tratar De Desestabilizar Cuba Para Tratar De Llenar De Violencia Cuba Pero El Pueblo Cubano Le Ha Dado Una Lección De Dignidad Y De Conciencia A Quienes Pretendieron Este Año Desestabilizarla Y Hoy El Pueblo De Cuba Anda En Un Renacer Maravilloso De Trabajo De Cultura De Educación Y De Vida Cuba Vive Y Renace Lo Mismo Han Pretendido Con Medidas De Sanciones Unilaterales Con Campaña Contra El Hermano Pueblo De Nicaragua El Pueblo De Sandino Prepararon Planes Para Llenar De Violencia Nicaragua Como Lo hicieron En Abril Del 2019 Como Lo hicieron En Venezuela De Abril A Julio Del 2017 En La Llamada Guarimba Como Lo hicieron En Bolivia En El mismo 2019 Para Provocar El Golpe De Estado Y Derrocamiento De Nuestro Hermano Jefe Indio Del Sur Don Juan Evo Morales Aima Dice Un amigo Mío El Imperialismo No Juega Carrito Es Una Expresión Muy Venezolana No Están Jugando Van De Frente Golpeando Y En Nicaragua El Gobierno Legítimo Del Presidente Daniel Ortega Logro A Tiempo Desactivar Una Ola De Violencia Terrorista Y Criminal Contra Las Instituciones Y La Sociedad Nicaragüense Pero Hay Un Doble Rasero Es Es Buena La Lucha Contra El Terrorismo Y La Violencia Cuando Con Guerras La Combate El Imperio Pero Es Malo Cuando Nosotros Tenemos Que Enfrentar Terroristas Y Violentos Financiados Por Ellos Y La Justicia Actúa El Pueblo Nicaragüense Apoyó Las Medidas De Justicia Pero Además El Pueblo Nicaragüense Fue Convocado A Elecciones Asistió Masivamente Y Le Dio Una Victoria Histórica Admirable Al Comandante Presidente Daniel Ortega Saavedra Y Al Frente Sandinista De Liberación Nacional Que Nadie Tenga Dudas De Eso Que No Nos Dejemos Meter Intriga Y Cizaña Imperial Contra Nicaragua Es El Llamado Que Hace Venezuela Es El Llamado Que Hacemos En Esta Casa Común De Hermanos Agarrándonos De Las Manos Como La Canción De José Luis Rodríguez Agarrándonos De Las Manos Con El Corazón Lo Decimos Nicaragua Merece Amor Nicaragua Merece Apoyo Nicaragua Merece Solidaridad Nada Más Hay que Revisar Los Números Comandante Daniel Ortega Ganó Con El 75% De Los Votos Pero Hay Un Número Superior Aquí Todos Sabemos De Eso De Encuestas Porcentajes Legitimidad Todo Lo Que Estamos Aquí Sabemos Leer Encuestas ¿Verdad Ralph? Todos Sabemos Leer Encuestas Comandante Daniel Ortega Ganó Con El 50% Del Padrón Electoral De Nicaragua Yo Lo Decí En Esos Días Que Me Diga Algún Gobernante De Europa Que No Pasan Del 15% Del Padrón Electoral Del 18% Del Padrón Electoral Que Me Digan Si Tienen Moral Para Cuestionar Las Elecciones Del Pueblo De Nicaragua Tenemos Que Exigir Respeto A Nuestros Procesos Políticos Y No Podemos Dejar Que Se Divida A Nuestros Pueblos Y Nuestra Región Y Construir Y Reconstruir Cada Segundo Y Cada Momento La Unión De Nuestro Pueblo Si bien es cierto Que los temas Políticos Siempre Nos Apasionan Siempre Nos Apasionan La Lucha Geopolítica Política Social En Nuestra Cuna De ahí Venimos Lo Más Importante Quiero Con esto Finalizar Esta Breve Intervención Soy el Primero Puedo Abusar De aquí En adelante No Se pueden Tomar Más De 10 Minutos Y De los Países Que Hablé Pueden Eximirse De Hablar Creo De verdad Compañero Díaz Canel Nosotros Entre todos Nosotros El que Más Sabe De manera Genial De Economía Es el Presidente Lucho De verdad Bueno Para la Economía Bueno Estudioso Conocedor Buen Conductor De la Economía Yo le Pediría Al Estado Plurinacional De Bolivia Pero le Pediría También A los Presidentes Primeros Ministros Le Pediría De manera Muy Especial Al Secretario General De la Organización De la De Estado Del ALBA Sacha Llorente Yo le Pediría Que Hiciéramos Un esfuerzo Superior Para Para La Articulación De un Plan Integral De Desarrollo Económico Comercial Financiero Y Monetario De los Países De la Alianza Bolivariana Para Los Pueblos De Nuestra América El ALBA Tiene Con Que Ya Tenemos Una Experiencia Ganada Ha Habido Proyectos Que Han Surgido Como El Banco Del ALBA Nos Decía Un Especialista Mundial En Finanzas El Banco Del ALBA Es Un Ferrari Metido En Un Estacionamiento Bien Conoce El Banco Del ALBA Banco De Desarrollo El Presidente Lucho Mucho Más Lo Que Puede Dar Aquí Está Su Presidente El Compañero Raúl Lick Causi Tenemos El Consejo Monetario Del ALBA Y La Moneda El Sucre Que Puede Actualizarse Y Darle Un Carácter Virtual Hoy Con Los Avances Que Hay En Esa Materia Banco Consejo Monetario Moneda Común Y Avancemos Aún Más De Los Acuerdos Que Tenemos Intra Alba En Un Comercio Poderoso En Inversiones Nuevas Y Poderosas Ir Juntos A Producir Alimentos Ir Juntos A Producir Petróleo Gas Litio Ir Juntos A Producir Todo Lo Que Necesitan Nuestro Pueblo Parece Una Utopía Irrealizable No Es Una Utopía Si Pero Es Una Utopía Concreta Compañero El Centro De La Nueva Época Y El Éxito De Nuestros Proyectos Y Sueños Revolucionarios Están En Que De Verdad Atinemos El Camino Del Desarrollo Económico Compartido No Cada Quien Por Su Lado Como Estamos Hoy Como Seguimos Hoy Uno Ve Toda La Región Indo Pacífica Asiática Integrándose Uno Ve a La Unión Europea Con Treinta Años De Avance En La Integración Económica Pero Ve América Latina Y El Caribe Y Cada Quien Está Por Su Lado Y A pesar Que Pregonamos La Unión A pesar Que Sabemos Perfectamente Que Separados Somos Débiles Y Que Nadie Por Si Mismo Alcanzará El Desarrollo De Manera Individual Y Solo A pesar De Que Lo Sabemos A pesar De Que Se lo Hemos Escuchado Un Millón De Ves A Fidel A Chave Se lo Hemos Escuchado Un Millón De Ves A Nuestros Líderes A pesar De Todo Eso Seguimos Cada Quien En Lo Económico Por Su Lado Nosotros Abogamos Compañero Presidente Díaz Canel Por Una Conducción Nueva Firme Unitaria En El Campo Económico Y Y Los Presidentes Y Primeros Ministros Tengamos Aquí Al Lado En El Portafolio Un Conjunto De Decisiones De Medidas Para Avanzar Más Y Mejor En La Integración Y En El Desarrollo Económico En La Creación De Riqueza Bastante Yo se lo Escuché A Raúl En Cuantos Discursos No Se Puede Distribuir Lo Que No Se Tiene Para Distribuir Riqueza Produzcamos Bienes Y Servicios Todos Sabemos Que Si Se Puede Yo Le Pido Una Ayuda Especial A La Secretaría General Y Sobre Todo El Estado Plurinacional De Bolivia Y Bueno Que Podamos Concentrar Esfuerzos En Una Gran Prioridad Estructural Histórica El Desarrollo Económico Compañero Presidente Muchas Gracias Por La Paciencia Nos Sentimos Muy Felices De Compartir Esta Casa Común Allí Tenían Las Declaraciones Del Presidente De La República Bolivariana De Venezuela Nicolás Maduro Vamos A Seguir Escuchando Lo Que Se Genera Desde La Habana Cuba Un Llamado Importante A La Integración Y A La Unidad Se O La Palabra Ahora El Comandante Daniel Ortega Saavedra Presidente De La República De Nicaragua Buenos Días Queridos Hermanos Queridas Familias De Esta Cuba De Martín De Fidel De Raúl Hoy Conducida Por Nuestro Hermano Presidente Miguel Díaz Canel Cuba Indiscutiblemente Que Es El Mejor Ejemplo De Lo Que Significa La Dignidad La Conciencia Dignidad Y Conciencia Dan Firmeza Dignidad Y Conciencia Dan Valor Dignidad Y Conciencia Apartan Y Entierran La Cobardía Cuántas Batallas Ha Librado Cuba Desde El Triunfo De La Revolución Cuántas Batallas Había Librado Antes Pero Esta Es Una Batalla Sin Precedentes Donde Un Pueblo Una Nación Sola Con un Pueblo Forjado En La Dignidad En El Amor A La Tierra Que Habitan Ha Sabido No Solamente Resistir Sino También Crear Aportar Desde La Resistencia Las Más Terribles Aversiones Que El Imperialismo Podía Y Sigue Poniendo En Práctica Violando Los Derechos Humanos De Todo Un Pueblo Cometiendo Genocidio Contra Todo Un Pueblo Contra Toda Una Nación Y Es La Mayor Herencia Que Nos Deja Nos Ha Dejado Fidel Y Que Nos Da La Oportunidad De Reunirnos En Estos Días Donde Con la Pandemia Que Sota El Mundo Está La Otra Pandemia Que Es La Pandemia Del Capitalismo Salvaje Que La Pandemia Del Imperialismo Que Levanta La Bandera De La Democracia Y Que En Nombre De La Democracia Asesina A Los Pueblos Destruye Naciones Destruye Estados Y Provoca El Caos Un Premio Nobel Un Premio Nobel Presidente De Estados Unidos Provocó El Caos Desarticulando Destruyendo Toda La Zona Del Magreb Desintegrando Al Estado Libio Y Asesinando A Un Líder Que Promovía La Unidad De África Que Promovía La Unidad De Nuestro Pueblos Mohamed Gaddafi Asesinado A La Vista De Todo el Mundo Con Las Armas De La OTAN O Oficialmente La OTAN Asesinando Un Pueblo Y En Nombre De La Democracia ¿Y Que Hicieron? Romper Una Zona De Contención Que Amortiguaba La Emigración De África A Europa Porque Era Una Zona Empezando Por Libia Que Tenía Un Gran Desarrollo Económico Y Social Practicaba La Justicia Promovía Los Derechos De La Mujer Promovía La Solidaridad Generaba Empleo Para Los Migrantes Que Venían Del Sur De África Buscando Cómo Llegar A Europa Rompieron Esa Zona De Seguridad Y Provocaron Con Ellos Una Emigración Masiva Ya No Solamente De Los Ciudadanos De Otras Naciones De África Que Buscaban Cómo Emigrar Hacia El Norte Sino Que También De Los Ciudadanos De Los Países Que Habían Sido Desintegrados Desestabilizados Destruidos Y Esa Inmigración Sigue Ahí Son Oleadas De Migrantes Miles De Migrantes Y Miles De Muertos Cruzando Cruzando Hacia Europa Miles De Niños De Jóvenes De Familias Enteras Ahogadas Y Los Europeos Después Que Provocaron Esa Crisis Porque Se Sumaron A La Agresión A Un Acto Criminal De Terrorismo De Estado Si Terrorista De Estado La OTAN Terrorista Ha Practicado El Terrorismo De Estado La OTAN Con Todas Sus Letras Y Ahí Están Los Resultados Y Conteniendo Y Reprimiendo A Los Inmigrantes Persecución Contra La Migración Que Ellos Mismos Alimentaron Con Su Acto De Terrorismo De Estado La Migración Que Está A La Vista De Todo El Mundo Y Las Líneas De Contención Armada Que Se Han Organizado Para Parar La Inmigración Y Aquí En Nuestra América Latinoamericana Y Caribeña Lo Que Ha Sido Una Mano De Obra Fundamental Vital Para El Crecimiento De La Economía Norteamericana De Los Estados Unidos De Norteamérica Esa población Migrante Que Es La Que Va A Hacer A Los Estados Unidos El Trabajo Que Ya No Hacen Los Ciudadanos Norteamericanos Que Es Lo Que Garantizan Que Los Frutos No Se Descompongan Y Caigan Podridos Sino Sino Que Con Sus Manos Van A Cortar A Los Estados Unidos Esos Frutos Que Van A Atender A Cuidar A Los Niños De Familias Norteamericanas Que Van A Cuidar Atender Ancianos Norteamericanos Ahí Ahí está La persecución Contra Los Inmigrantes Y Medidas Cada vez Más Duras Cuando Parecía Que Iban A Venir Y Se Habían Comprometido Porque Eso Tiene Imperialismo Si En Algo Se Caracteriza El Imperialismo Es En Ser Más Mentiros Más Mentiros Porque Predican La paz Y Practican La guerra Predican La paz Y Practican El Terrorismo Hablan Contra El terrorismo Y son Los mayores Terroristas Del Planeta Y Terrorismo El que Hamos Alimentado En Contra De Todos Nuestros Pueblos En Contra Del Pueblo Cubano En Contra Del Pueblo De Venezuela El Pueblo Bolivariano El Pueblo De Bolívar El Pueblo De Chávez El Pueblo De Nicolás Ya Nicolás Nos Recordaba Nos Refrescaba Y Podría Hablarnos Mucho Más Largo Nicolás Sobre Todos Los Crímenes Que Se Han Cometido Y Se Sigan Cometiendo Como La Deportación Hacia Los Estados Unidos De Un Ciudadano Ya Venezolano Nacionalizado Venezolano Cuyo Delito Era Estar Trabajando Para Garantizar Llevar Alimentos Al Pueblo Venezolano Garantizar Los CLAP Y Lo Dicen Tranquilamente Lo Dicen Tranquilamente Lo Acusan Tranquilamente Que Han Estado Sirviendo Para Llevar Los CLAP Para Que Se Alimente El Pueblo Venezolano Porque De Parte De Gobernante Norteamericano Habría Que Exterminar Y Rendir Por Hambre Al Pueblo Venezolano Lo Lo Intentado De Mil Maneras La Forma En que Han Agredido A Bolivia Cuando Bolivia Cuando Bolivia Ha Reimedicado Los Derechos De Un Pueblo De Un Pueblo Que Tiene Una Larga Historia De Lucho Y Que Al Final Rompió Las Cadenas Y Cuando Rompe Las Cadenas Vienen Los Imperialistas Y Se Lanzan A Ponerle Nuevamente Las Cadenas Pero El Pueblo Boliviano Con Su Dirigente Con El Presidente Luis Arza Con El Hermano Evo Con Todo Ese Pueblo Que Lo Hemos Visto Marchando En Una Marcha Victoriosa Cuando Ya Estaban Cantando Victoria Los Enemigos De Los Pueblos Alimentados Por Los Empedialistas De La Tierra Y Que Les Puedo Hablar De Nicaragua Historia Que Ustedes Bien Conozco Donde Simplemente Porque Allí Hay Una Ruta Natural Para Un Canal Enteroceánico Claro Venezuela Buscan El Petróleo Eso Está Clarísimo Y Como Nicaragua Está Esa Ruta Una Ruta Que Desde Que Llegaron Los Conquistadores Andaban Buscando Ese Paso Y Como Nicaragua Fue Robada Saqueada Nuestros Pueblos Originarios Fueron Robados Y Saqueados Por Los Conquistadores Españoles Y Por Los Británicos Que Ocuparon Nuestro Territorio Empezó La Disputa Entre Los Dos Más Allá Cuántos Siglos Empezó El Enfrentamiento Entre Británicos Y Españoles Y La Batalla Se Daba Sobre El Río Un Río Que Un Canal Natural Que Va A Desembocar Al Lago Y Luego Lo que Queda Es Un Pequeño Estrecho Para Llegar Al Océano Pacífico Y Ahí Entraban Las Expediciones Británicas Incluso Una De ellas Comandada Por El Almirante Nelson Lanzado A Una Acción De Lucha Contra El Otro Imperio Para Tratar De Dominar A Nicaragua De Adueñarse De Nicaragua Y Luego Los Estados Unidos Lógicamente Oponiéndose A que Los Europeos Hicieran Presencia En Nuestros Países Y Cuando Ellos Decían América Para Los Americanos Era América Para Los Estados Unidos Y Venían Veían Nuestra Zona Como Una Zona De Traspatio Y Y Y Que Explica El Por Qué Tantas Intervenciones Yankees En el Caragua Intervenciones Militares Desde Los Expansionistas Yankees Que Llegaron En los Años 1854 Encabezados Por William Walker Que Venía De Los Ejércitos Del Sur De Los Estados Unidos Pero Un Intelectual Un Abogado Racista Y Expansionista Y Con la Fuerza De La Superioridad Tecnológica De Las Armas Que Portaba Logró Nombrarse Presidente De Nicaragua Y Ser Reconocido Por El Presidente De Estados Unidos De Norteamérica El Embajador Yanke Estuvo En La Toma De Posición De William Walker En Nicaragua Y Imagínense Desde Aquellos Tiempos Solo Así Se Puede Entender El Sentimiento Ante Yanke Antimperialista Que hay En Nicaragua No Viene De La Unión Soviética No Viene De La Revolución De Octubre Viene Desde Esos Años En Esos Años Cuando Se Libran Las Batallas Contra El Expansionismo Yanke En Nicaragua Salían Los primeros Signos Antimperialistas Que decían Muerte Al yanqui De oro Sediento Muerte Al vil Y cobarde Invasor Ahí Salían Del corazón Del pueblo Gente humilde Campesino Que Con piedras Derribaban A los soldados Yanqui Y Finalmente Fueron Derrotados Y Expulsados No Sin Antes El yanqui Invasor Haber Incendiado En su Retirada La ciudad De Granada La ciudad La incendió Y dejó Un rótulo Que En inglés Aquí fue Granada Pero Pero Ahí está Agregada Aunque El yanqui La quiso Hacer Desaparecer Ahí está Agregada Y luego Los yanquis A raíz De la revolución Liberal En nuestro País Ahí Los yanquis Interviniendo Nuevamente El propio Gobierno De los Estados Unidos Mandándole La nota El presidente De Nicaragua José Santos Zeraya El secretario De Estado De los Estados Unidos El Mister Taf La La nota No La nota No Era el Secretario De Estado Philander Nox Donde Le decía Al presidente Que Tenía Que Retirarse Renunciar Y que Ya Iban Para Nicaragua Los barcos De la Marina De guerra De los Estados Unidos Y Zelaya Que Que había Promovido Una revolución Realmente Extraordinaria En Nicaragua No tuvo La fortaleza Para resistir Y Se retiró Y Un General Liberal El General Benjamín Celedón Se puso al frente De la resistencia Contra las tropas Yanquis Y los Peleles Vendepatrias Que acompañaban A las tropas Yanquis Porque siempre Tienen sus peleles Lógicamente Ahí Los yanquis Y los enfrentó En diferente Combate Haciendo resistencia Sabía que se enfrentaba A un ejército Mucho más poderoso Que ya Con Un armamento Muy superior Al que tenía El ejército De Celedón Y En el Coyotepe Y la Barranca Unas Lomas Unos cerros Que están A la Entrada De la ciudad De Masaya Ahí Se había hecho fuerte La resistencia Y ahí Los coronales Yanquis Que encabezaban A las tropas De intervención Cercando A Celedón Le mandaban Los mensajes Para que se Rindiera Y Celedón No se Rindió No se Rindió Y él No era Un comunista Celedón No era Un comunista Era un hombre De ideas Liberales Inspirado Por la Revolución Francesa Pero era Un hombre Que tenía Sentido De patria Y el El propio día De su Cumpleaños 4 de octubre Del año 1912 Las tropas Yanquis Que habían Desembarcado En Porinto Y habían Recorrido El territorio Lanzándose Contra Las fuerzas Que resistían Y que tenían Cercado A Celedón Ese día Celedón Cae En combate Y Sandino Que era un niño Narraba Después O sea El El padre De la dignidad De la patria Realmente Benjamín Celedón Sandino Así lo dice En sus escritos Después Cuando está Enfrentando A las tropas Yanquis Él es un niño Un muchacho Y vio Cuando Paseaban El cadáver De Celedón Los yanquis Por las calles De las ciudades De los pueblos Para infundirle El terror Y desmoralizar Al pueblo Y eso Lo que hizo En Sandino Fue Provocar Un sentimiento De indignación De indignación Y donde hay indignación Es porque hay dignidad Es porque hay dignidad Y Sandino Y ahora se grabó Bien No Hizo ningún comentario Vio Observó Y luego Cuando Continuaron Llegando Las tropas Yanquis Ocupando Nuestro país Por largos años Y Sandino Se levantó Para defender La patria Y su misión Dijo Es Expulsar A los invasores Y le decían A Sandino Bandolero Y Le dijo Gabriela Mistral Admiradora De Sandino Que escriba Sobre Sandino Bandolero divino Y le llamó Al ejército De Sandino El pequeño ejército Porque parecía Cosa de locura Un país Con una Pequeísima Población Unos cuantos miles De habitantes Un puñado De campesinos Y obreros Encaezados Por Sandino Enfrentados A la mayor potencia Que allí Estrenó Su fuerza aérea Bombardeando A las tropas Sandinistas Cuando cercaban Una ciudad La ciudad De Ocotal En el norte De nuestro país Fronterizo Con Honduras Con Honduras La tenía cerca A Sandino Y ahí Habían tropas Yankees Y tropas Peléres También Entonces Metieron A la aviación ¿Qué le daba Esa fortaleza A Sandino Y el pequeño Y el pequeño ejército Loco De Sandino Que pudo Resistir Enfrentar A los invasores Que no pudieron Vencerlo No pudieron Derrotarlo Y no le quedó Más camino Que retirarse Y allí En los mismos Estados Unidos Consta En Los historiales Que ellos tienen Que En Nicaragua Fueron derrotados Porque no lograron Su objetivo Y Sandino Luego Que salen Las tropas Yankees Sandino Dijo Hoy la lucha Es más difícil Porque enfrentamos Un enemigo Que no estamos viendo Como mirábamos A la tropa yanke Y No hay más camino Que buscar La negociación Y la paz A través del diálogo Y en la negociación Y la paz A través del diálogo Llegó en varias ocasiones A Managua Y sus generales Le decían No se arrieguen En general Lo van a matar Lo van a asesinar Pero decía Sandino No hay más alternativa Que el diálogo Y la negociación Y había un presidente Que se mostraba Abierto al diálogo Y la negociación Y ese presidente Lo invitó A la última cena En la casa presidencial Y fue Sandino A la última cena En la casa presidencial Y estaba ahí el presidente Esa casa Acompañado de su hija Y de ministros Hablando maravillas De Sandino Reconociendo Reconociendo Que el esfuerzo Que están haciendo Para lograr La paz Y luego Se despiden 21 de febrero Del año Del año 1934 Del año 1934 Fue la cena Fatídico Se despiden Y cuando Sandino Va Saliendo de la casa presidencial Y va regresando A buscar La casa Donde estaba alojado Ahí están Ahí están Los soldados De Somoza Al servicio De los yanquis Después que Somoza Días anteriores El general Somoza Puesto por los yanquis Al frente De una guardia Donde habían Mando yanquis Lógicamente Se tomó Una foto Con Sandino Y lo abrazó El beso De Judas Judas Besando a Cristo Somos Abrazando A Sandino Y diciéndole Hermano Y luego Asesinándolo Días después 21 de febrero De 1934 Los yanquis Asesinando A Sandino Y la intervención Yanqui A través de Lo que son Tropas Que acompañaban A la guardia nacional Como asesores Que los entrenaban A armamento Y los yanquis Manteniendo Una tiranía Que era reconocida Como legítima No solamente Por los yanquis Sino también Por los europeos Ahí no habían Derechos humanos No existían Derechos humanos Para Lo que fue Una tiranía Que Cometió Miles De crímenes De crímenes A lo largo De más De 40 años Todo avalado Por los yanquis Y Roosevelt Reuniendo Reuniendo Y recibiendo A su voz Y Los mismos Funcionarios Asistentes De Roosevelt Conocido Reconocido Reconocido Oficialmente Le pregunto Un día A Roosevelt Bueno Y porque Usted Le da Tanto cariño Tanta amistad A un criminal Como Somos A un tirado Como Somos Y la Respuesta De Roosevelt Fue Porque es Un hijo De Lo dijo Con esa palabra Es Un hijo De Puta Pero es Nuestro Hijo De puta Fue la Respuesta Del Demócrata Roosevelt Y De ahí Venimos Nosotros De esa Sangre De esas Batallas De esas Luchas Por eso Es que Quizás A muchos De ustedes Les cuesta Entender Por qué Somos Profundamente Antiimperialistas Somos Profundamente Antiimperialistas Y Por muchas Agresiones Que más Agresiones Que las que Sufrió Nicaragua Ya Que más Derrotamos Al último Marino Que habían dejado Los yanquis En Nicaragua Que era Somos Y Triunfó La revolución En el 79 Y vino La otra Guerra Que nos impusieron Los yanquis Ronald Reagan El propio Presidente De los Estados Unidos Y muchos Hermanos No entienden No quieren Entender Por qué Tenemos esta Actitud Antiimperialista No lo pueden Entender Nos impuso Una guerra Que provocó Más de 50 mil Muerte Destrucción De la economía Destrucción De escuelas Destrucción De carreteras De puentes De equipos De construcción Que están Construyendo carreteras Hospitales En las zonas Del campo Terrorismo 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 En vivo Desde que Triunfó La revolución Que empezamos Con la campaña De alfabetización Y se lanzaron A asesinar Alfabetizadores Fueron las primeras Víctimas Del terrorismo Yanqui En esa nueva etapa Y De 1979 Hasta 1990 Se mantuvo Esa guerra Una guerra Donde el gobierno Yanqui Cínico Demócrata Como son Democracia Y es cinismo Mentira Falsedad Terrorismo Organizó Con los narcotraficantes Operaciones El gobierno De los Estados Unidos Está certificado Ahí En los juicios Denuncias Que se hicieron Y se abrieron Contra Reagan al frente De estas operaciones ¿Por qué? Porque Había que Facilitarle A los narcotraficantes Sus operaciones De llevar la droga Hasta los mismos Estados Unidos A cambio A cambio De que Los narcotraficantes Facilitaran Para la guerra Recursos Económicos Recursos Financieros Y armas Para la guerra Y eso Y eso fue Un escándalo En los Estados Unidos Y se abrió Un juicio En los Estados Unidos Desde el final De cuentas Como era el Estado norteamericano Como era el propio Presidente Reagan El que había estado Enjuiciado Procesado Y detenido Pues sencillamente No pasó más Y fuimos A la corte Internacional De justicia Se lo he comentado Varias veces A ustedes Y no me cansaré De repetirlo A acusar A los Estados Unidos De todos los crímenes Que están cometiendo Contra Nicaragua Y todos los días Era una invasión Yo recuerdo Conversando Con Fidel Y Él me decía Bueno Nosotros Logramos derrotar La invasión Y fueron En horas Una operación Extraordinaria Conducida por Fidel Donde Derrotaron La invasión Y luego Le organizaron Guerrillas En la zona Del Escambray Que también La lograron Entonces Me decía Fidel El problema Que tienen Ustedes Que Tienen dos fronteras Y Ahí está La paz Y ahí Están entrando Todos los días Los invasores Y era una guerra De todos los días Por eso Tantos muertos Tanta destrucción Tantos crímenes Porque los yanquis Intervaron En la democrática Costa Rica Que ha sido Siempre un instrumento De los yanquis Y también Establecieron Establecieron base En Honduras Y establecieron base En El Salvador Incluso un gringo Que fue capturado Allá Cuando se derribó El avión Donde estaban Lanzándole Armas Por paracaídas A la contra Había salido Del Salvador O sea El tipo Se lanzó Con paracaídas Cuando fue Derribado El avión Y Fue luego Capturado Por nuestro ejército Una historia Que Muchas veces Hay amigos Que nos dicen Nos dicen Pero Deberían de Dar algunos gestos Porque Tenemos presos A los terroristas A los que Financiaron El terrorismo Y querían financiar Nuevas actividades Terroristas Lavando dinero Dinero enviado Por los organismos De los Estados Unidos Con el cuento Que financian Organismos No gubernamentales ONG Todo eso Está al descubierto Hay todo un expediente Que lo presentará En su momento La Fiscalía El Poder Judicial Todo ese expediente Millones de dólares Más millones Muchos más millones De los que Deberían Deberían Colocar Los Estados Unidos Para Ayudarle A los pueblos Para ayudarle A las economías Más frailes Que tenemos En nuestra región Muchos más millones Invertidos Para la guerra Y ahora resulta Que porque Están detenidos Están procesados Hay que ponerlos En libertad Y lo dicen Los europeos Los europeos Y lo dicen Los yanquis Los yanquis Que tienen más de 400 presos ¿Sí? Acusados De haber Asaltado El Congreso De los Estados Unidos Tienen más de 400 presos Ah, ellos Tienen derecho A Hacer su justicia Nosotros no tenemos Derecho A hacer justicia Ahí los tienen Y están los procesos Abiertos Y ahí Ahí El número De muertos No tiene nada Que ver Con el número De muertos Que provocaron En la Guarimba Allá en Venezuela Y el número De muertos Que provocaron En Nicaragua En abril Del año 2018 Fueron centenares De muertos Jóvenes Que fueron Asesinados Que fueron Quemados Y filmados Por los mismos Terroristas Que ya se sentían Que derrocaban Al gobierno Y curas Y obispos Celebrando Estos crímenes Horrendos Curas Grabados Ahí Cuando Le Aconsejaban A los terroristas Que los cadáveres De unos compañeros Que habían sido Quemados Los fueran a lanzar A un excusado A esos En el orden De pompón Que le llamamos Que los fueran A lanzar Dicho por el cura Dicho por los obispos En nombre de Dios En nombre de Dios Y Simplemente Existe En Nicaragua Un sistema judicial Existen leyes Existen leyes Y no podemos Ahora Ah Que porque los yanquis Lo dicen Que porque los europeos Lo dicen Ah Los europeos Se dan el derecho De meter peso A quien les da la gana Ahí tenemos A A quien denunció A San A San está En prisión Después de la traición De Lenín Moreno Que traicionó El principio Del derecho De asilo Y entregó A San A la Democrática Inglaterra Al gobierno De Inglaterra Y el gobierno De Inglaterra Bueno Lo ha tenido Ahí en condiciones Donde Corre el riesgo Su vida Y cual es El delito De San San No está acusado De haber puesto Bomba alguna No está Acusado No está Acusado De haber Matado A A ningún Gringo Ni a ningún Europeo Está acusado De haber Denunciado Los crímenes Cometidos Por el gobierno Yankee Ese es el pecado De Hassan Decir la verdad Y por la verdad Murió Cristo Y Hassan No ha hecho Más que cumplir Con un deber De denunciar Esos crímenes Y lo están Esperando En los Estados Unidos Lo están esperando Y con ganas De meterle La pena De muerte Porque lo consideran Una traición Un problema De seguridad Porque Se descubrieron Los crímenes De los organismos De inteligencia De los Estados Unidos Y otros crímenes Que cometían En sus operaciones Encubiertas Y descubiertas ¿Con qué autoridad Con qué autoridad Los yanquis Nos exigen A nosotros Le exigen A Venezuela Le exigen A Cuba Le exigen A nuestro pueblo Amenazan A otros pueblos Los chantajean A otros pueblos Tenemos Gobiernos Gobiernos De la región Eh Que Con los cuales Tenemos relaciones Y no de ahora Incluso uno de esos gobiernos El gobierno De República Dominicana Por ejemplo Dominicana Era miembro De De este proyecto Eh Y Recuerdo Cuando Cuando estaba El presidente Dominicano Un amigo Ah No El Danilo Danilo Ahí se empezó A componer La relación Y Danilo Danilo Hablando Con compañeros Nuestros En reuniones Que se realizaban En Dominicanas En tanto Somos miembros Del sistema De integración Centroamericana Luego Danilo Conversaba Con nuestros Compañeros Y con nuestros Compañeros Le decían Pero ¿Cómo es posible Que ustedes Estén votando Como Disponen los yanquis Votando En contra De Nicaragua Entonces Decían Disculpenos Díganle Al Comandante Que nos disculpen Pero es que Tenemos una presión Es tan grande Tan grande No nos queda Más camino Y lo mismo Paso Con el Actual Gobierno Dominicano Igual Se hallan Con una bandera De soberanía Dominicana Que ha sido Un pueblo Heroico Valiente Luchador Pero que Se someten Invadidos Por los yanquis Dominicanos Pero Se someten Y ahí es donde Falta Falta Lo que Le sobraba A Bolívar A Marte A Fidel A Chávez A Sandino A Morazán ¿Qué falta? Dignidad Este es un asunto De dignidad De dignidad De dignidad Y Cuba Venezuela Con las agresiones Brutales Que han sufrido Y siguen sufriendo Las agresiones Brutales Que nosotros Seguimos sufriendo Y Cuba Ya con Más de 60 años No Demuestra Como La dignidad Hecha Conciencia Hecha Fortaleza Hecha Valor Hecha Creatividad Para enfrentar Las consecuencias De los actos De terrorismo Económico Y social Y también Terrorismo Que se manifiesten Crímenes La dignidad Es Mucho más Poderosa Que la fortaleza De los imperios Es más 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 Poderosa Por muy grande Que sea un imperio Por muy Muy criminal Que sea un imperio Solo Recordar La voladura Del avión Donde venían Los deportistas Actos De terrorismo Alimentados Por el imperio Yank Y organizados Por el imperio Yank ¿Y quién Los condena? ¿Dónde está La democracia Europea? Que hayan Condenado En su momento El imperio Yank Bueno La corte Internacional De justicia Los condenó Yo se los he Contado A ustedes Y está La demanda Ahí Puesto Ellos no han Querido acatar Pero Nosotros No vamos A dejar De reivindicar Nuestro derecho El alba Yo diría Que Es Después del triunfo De la revolución Cubana Y esa batalla Que el libro Ocubo A lo largo De los años Ya sigo Librando Cuando Hace 17 años Se Bien Bien Era parte De lo que Era la vigésima La vigésima Cumbre De la Alba TSP Que se celebra A esta hora Y que lleva Ya 17 años Desde su creación Nosotros regresamos Con más detalles De la vigésima Cumbre De la Alba TSP Conocimiento Al pueblo Cubano A su gobierno A Miguel Díaz Canel Por tanta Solidaridad No solamente Con Bolivia Sino con Todos los Pueblos Del mundo Solo en el Sector De salud Llegaban A más de 400 mil Médicos Cubanos Los que Han prestado Sus servicios En 164 Países Unas Cruzadas Sin precedentes En medio De la Concepción Martiana Que patria Es humanidad Decirles A doble Del pueblo Boliviano Muchas gracias Hermanos Hermanos Por este Trabajo Por ese Desprendimiento Incondicional Por esa Fuerza Moral Por ese Faro Que guía La construcción De este Mundo Mejor Posible Y necesario Que nos Señaló Fidel Gracias De corazón A los Hermanos Cubanos Quiero Aprovechar También Esta Oportunidad Para Decirles Que esperaba Mucho Estar Aquí En este Precioso País Para que A nombre De mi Pueblo Mi Gobierno Pedirle Perdón A Cuba A sus Profesionales De la Salud De este País Por los Abusos Y Múltiples Formas De Agresión Que Padecieron En Noviembre De 2019 De Parte De Quienes Interrumpieron La Continuidad Democrática En Mi País Nunca Nunca Será Suficiente Para Reconocer La Cuba El Gran Apoyo Que Nos Brindó En El Campo De La Salud Y En Su Colaboración Para Ser El País El Tercer País Libre Bolivia Del Analfabetismo De América Latina Y El Caribe Felizmente La resistencia Y la Lucha De Nuestro Pueblo Y Su Posible La Recuperación De La Democracia Desde Octubre De 2020 Y A Partir De Ese Momento Histórico En La Que La Fuerza Del Pueblo Se Convirtió En Mayoría Electoral Hemos Reestablecido Nuestro Modelo Económico Social Comunitario Productivo Que Un Año Antes Intentaron Eliminar El Perjuicio De Los Sectores Más Pobres Y Vulnerables De Nuestro País En Medio De Una Crisis Mundial Del Capitalismo Hoy Bolivia Va Comunicación Económica Y Estamos Seguros Que Volveremos A Ser Un Referente En La Región Sudamericana Conquistar La Plena Independencia Económica Tecnológica Y La Soberanía Política Son Nuestras Metas Y Denunciables Hoy Nos Enfrentamos No Solo A La Menaza Del Imperialismo Despiadado Que Pretende Mantener Su Dominación Con Cualquier Método Sino Que También Debemos Enfrentar Una Dura Del COVID-19 En Condiciones Desiguales Es Nuestra Obligación Proteger A Todos Los Ciudadanos Del Mundo Ya Que Es La Única Manera De Una Real Solución A Este Problema Y Para Esto Debemos Responder Ante Esta Adversidad Implementando Programas Y Políticas Públicas Que Permitan Brindar Seguridad A Nuestros Pueblos Está Claro Que Solos No Podemos Caminar Y Necesitamos Más Que Nunca El Apoyo Solidario Complementario E Integrador Que Únicamente Puede Lograr Gobiernos Revolucionarios Y Progresistas A A Través De La Unidad De Pueblos Y Naciones Con Alta Conciencia Social La Crisis Multidimensional Del Capitalismo Que Se Ha Puesto En Mayor Evidencia Por La Crisis Desatada Por COVID-19 Está Mostrando La Gran Desigualdad Existente Entre Los Países Del Capitalismo Central Y Los Países De La Periferia A Los Que Eufemísticamente Se Les Llaman Países En Desarrollo La Pandemia Ha Provocado Impactos Negativos En La Salud La Economía La Educación Y El Trabajo Y Es Enorme Desafío Para Los Gobiernos Revertir Todos Estos Efectos Desde Esta Cumbre Los Países Del Alba TCP Denunciamos La Desigual Concentración De Vacunas A Nivel Mundial Donde Solo El 1,1% De La Población De Bajos Ingresos Ha Sido Inoculada Con Una Dosis El Capitalismo Ha Mercantilizado Todos Los Ámbitos De La Sociedad Y El Sector Sanitario No Escapa A Esta Cruda Realidad Como Como Solución Ante 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 Desigual Reparto De Vacunas Proponemos Que Las Empresas Transnacionales Liberen Sus Patentes Y Compartan Sus Conocimientos Que La Organización De Naciones Unidas Y Los Gobiernos Trabajen Conjuntamente Para evitar El Acaparamiento De Vacunas Y Fomenten Un Acceso Universal Justo Equitativo Y Oportuno A Las Inmunizaciones Asimismo Hacemos Un Llamado A Los Países Del Capitalismo Central Que Tienen Más Vacunas De Las Que Su Población Necesita A Que Las Distribuya Con Aquellos Que Si La Necesitan La Pandemia También Ha Evidenciado Las Profundas Desigualdades Del Sistema Financiero Internacional Producto De Debemos Esforzar La Integración Y La Cooperación De Nuestros Países En América Latina Y El Caribe Hacemos Mayores Esfuerzos Desde Todos Los Espacios Para Lograr Que Las Palabras Se Conviertan En Hechos Irreversibles Para Materializar Lo Que Soñamos En La Política Es decir Lograr Una Integración Efectiva Y Eficiente En Todos Los Niveles En Este Sentido Es Inaceptable Bajo Cualquier Contexto Pero De Manera Especial En Tiempos De Pandemia La Imposición De Medidas Coercitivas Unilaterales Embargos Bloqueos Económicos Y Sanciones Como Las Aplicadas En La Actualidad Contra Varios Estados Miembros De Esta Alianza Medidas Que Aumentan El Sufrimiento Y El Padecimiento De Nuestros Pueblos Y Limitan Considerablemente La Capacidad De Los Gobiernos Poner En Riesgo A Toda Su Población Truncando Por Demás El Derecho Que Nos Asiste A Todos A Un Desarrollo Sostenible Permítame Saludar A Secretaría Ejecutiva Del Alba TSP Por Su Esfuerzo En El Cumplimiento Del Plan De Trabajo Post Pandemia 2021 Hoy Se Constata Que Las Tareas Asignadas Fueron Ejecutadas Para El Beneficio De Nuestros Pueblos Donde Se Destaca En Lo Social El Fondo Como Alivio Económico Para Los Países Del Caribe Oriental En La Defensa De La Madre Tierra Y Sus Derechos Con La Posición Conjunta Del Alba TSP En El Marco De La 26ta Conferencia De Las Partes COP26 En Lo Político Reafirmamos El Compromiso Con La Unidad Latinoamericana Y Caribeña Orientada A La Desigualdad Social Y A Garantizar La Calidad De Vida El Vivir Bien La Independencia La Autodeterminación Y La Identidad De Los Pueblos En El Mundo Post Pandemia Asimismo Saludamos Desde Bolivia Las Relaciones De Concertación Política Y Cooperación Técnica Con Terceros Que Se Lleva La Secretaría Ejecutiva Conforme Al Plan Post Pandemia 2021 Donde Se Iniciaron Los Acercamientos Con La Federación Rusa La Comunidad De Desarrollo De África Austral La Organización De Cooperación Económica El Sistema Económico Latinoamericano Y El Caribe La Comunidad Económica Del Estado De África Occidental Y Finalmente El Contacto Con La Asociación De Estados Del Caribe Así También Valoramos La Agenda Temática Que Presentó La Secretaría Para La Gestión 2022 Compañeras Y Compañeros Del ALBA TSP Cuba Demostró Al Mundo Que No Hay Imperio Perpetuo Ni Poder Imperial Impune Cuba Nos Enseñó Aún En Medio De Las Más Difíciles Circunstancias El Valor De La Solidaridad Y La Importancia De Garantizar La Educación Y La Salud Para Nuestros Pueblos Para Nuestros Países Se Hace Necesario El Diseño De Una Estrategia Post COVID 19 Que Incluya Fundamentalmente Dos Aspectos Que Quisiéramos Plantear Por Una Parte El Trabajo De Desarrollo Conjunto En Biotecnología En Solidaridad Con Los Países Más Necesitados Y Por Otra Una De Reactivación Económica Y Productiva Como Lo Mencionara El Hermano Maduro Que Tenga Como Eje Al Banco El Alba Para Impulsar El Desarrollo Para ello Se Hace Necesaria La Conformación De Dos Gran Nacionales Para Para Frasear Al Comandante Chávez Una De Producción De Fármacos En Base A La Medicina Tradicional Y Ancestral De Nuestros Países Y A Los Avances Que Se Han Logrado En Varios De Ellos Y La Otra Que Garantice La Producción Y Seguridad Alimentaria En Nuestros Países Hoy Recibimos El Desafío Que Nos Plantea El Alba TCP Para Conformar Y Apoyar A Nuestra Secretaría Técnica Este Plan Integral Desarrollo Económico Comercial Productivo Y De Integración De Los Países Del Alba Que Plante Nuestro Comandante Maduro Es Importante Este Aspecto Pero Hay Que Operacionalizar Hemos Vivido Periodos Importantísimos El Alba TCP Ha Sido Quizás Una Instancia Multilateral Que Ha Sobrevivido A Diferencia De Las Instancias Multilaterales Del Capitalismo Depredador Que Ha Dado Resultados Positivos A Nuestros Países Eso Hay Que Impulsarlo Y Operativizarlo Especialmente En Un Escenario Mundial Donde Básicamente Estamos Viviendo Un Neoproteccionismo Pero Un Neoproteccionismo Absolutamente Selectivo Ante Ese Neoproteccionismo Selectivo La Respuesta Inmediata Es La Integración De Nuestros Países En Objetivos Comunes El Problema La Pandemia No Se Va A Resolver En Seis Meses En Un Año El Problema La Pandemia Tiende 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 Un Marcado Tiempo Y Esa Pandemia Pone En Riesgo No Solamente La Economía Mundial Si No Pone En Riesgo La Vida Y La Seguridad Alimentaria De Nuestros Países Por eso Nosotros Nos animamos A proponer Esas dos Gran Nacionales Que apuntan Justamente A los dos Elementos Ser Autosuficientes En La Generación Y Producción De Medicina Para Nuestros Pueblos Y Apuntamos A Garantizar La Seguridad Alimentaria Con Una Gran Nacional De Producción De Alimentos En Alba TSP Con Salud Y Alimentos Podemos Seguir Avanzando Conjuntamente En Esta Estrategia Hermanas Hermanos Mi cariño Y mi respeto Y mi admiración A la República Cubana Estamos Como nunca Unidos Para Seguir Luchando Y Para Seguir Liberando A los Pueblos Del Mundo A la Cabeza Del Hermano Díaz Canel El Pueblo Cubano Nos da Lecciones Que Nosotros En Bolivia Las Aprendemos Inmediatamente Y Las Ponemos Claramente A disposición De Alba TSP Los Países Han Encarado De Acuerdo A su Capacidad De Acuerdo A su Posibilidad Todos Los Problemas De Los Últimos Años Es Tiempo De Caminar Juntos Es Tiempo De Aunar Esfuerzos Es Tiempo De Que Todos Verdadera Y Objetivamente Seamos Solidarios Que Que El Espíritu De Nuestro Alba TSP Y Bolivia Con su Humilde Granito Adelana Pone A disposición Todo Y Aceptamos El Trabajo De Diseñar Conjuntamente Nuestra Dirección Nuestra Secretaría Técnica Del Alba TSP El Diseño De Una Estrategia Para Salir Adelante En Materia Económica Pero Lo Económico Es Importante Hay Que Avanzar Pero También El Tema De Salud Es El Que De De Garantizar Para Los Habitantes Del Alba TSP Muchas Graves Muchas Gracias Y Que Viva El Alba TSP Declaraciones Del Presidente Del Estado Plurinacional De Bolivia Nos Conmueven En Particular Sus Palabras Hacia Nuestro País Y Seguiremos Cumpliendo Con Nuestra Vocación Solidaria Con Bolivia Y Con Todos Los Países Del Alba Tengo El Honor De Ofrecer La Palabra Al Honorable Doctor Rarl González Primer Ministro De San Vicente Y Las Granadinas Muchísimas Gracias Compañero Presidente Compañeros Presidentes Camaradas Amigos Primero Deseo Expresarme Agradecimiento Al Gobierno Cubano Y a Su Pueblo Por Darnos La Bienvenida A Esta Cumbre Del Alba TCP Y Por Todas Las Disposiciones Realizadas Deseo Expresar Al Inicio Mismo Que San Vicente Y Las Granadinas Apoya La Declaración Que Tenemos Ante Nosotros El Proyecto De Declaración De La Vigésima Cumbre Del Alba TCP Que Conmemora El 17 Aniversario Y También Expresar Merecimiento A los Redactores Además De A Todos Aquellos Que Han Redactado Los Párrafos Que Expresan Nuestras Preocupaciones Las De Todos Y La Identificación De Problemas Y La Mención Del Héroe Nacional De San Vicente De Las Nadas Líder Del Pueblo Galifona Haya Sido Incluido En El Panteón De Los Héroes Reconocidos Por La Bata CEP También Espreso En Agradecimiento A los Redactores Por Mencionar El Gran Papel Desempeñado Por San Vicente Y Las Granadinas En Los Últimos Dos Años En El Consejo De Seguridad Al Defender Los Intereses De Los Pueblos Del Caribe Y América Latina En General Los Que Luchan Por La Paz Y Por La Seguridad De Todos Los Pueblos Y Por El Mantenimiento De La Y Defensa De La Carta De Naciones Unidas Me Complace Sobre Manera El Ver Que Hay Un Párrafo Donde Se Aborda La Cuestión Esencial De Las Reparaciones Por El Genocidio De La Esclavitud De Los Pueblos Africanos En Nuestro Caribe Y En Nuestro Perifero Y Que La Identificación De Nuestras Luchas En San Vicente Las Granadinas Son Consecuentes Respecto De Una Serie De Opciones Caribeñas En Abril De Este Año En Este Sentido Quiero Expresar Mi Agradecimiento A Todos Los Miembros De La TCP Y Al Como Tal Por El Aporte Y El Apoyo Importante Y El Esfuerzo Humanitario Que Han Hecho En La Reconstrucción De Nuestro País Tras El Desastre Del Volcán El Documento Ante Nosotros O sea El plan De Trabajo Post Pandemia Para 2020 Para El plan De Contingencias De La Pandemia Es Muy Correcto Y Deseo Recargar Los Seis Pilares Identificados En Este Plan De Contingencia Económica Para Después De 2020 Respecto De La Promoción De La Reactivación De Alba Salud La La De La Alba Alimentos Alimentos El Fortalecimiento Del Transporte Entre Las Islas La 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 Garantía De La Alba Como Ante Organizaciones Supranacionales Y Supranregionales La Promoción De Nuestra Estrategia Para Desarrollo Económico A Través De La Rategoración Del Consejo De Complementación Económico Del Alba Si Nosotros Llevamos A La Práctica Muy Asiduamente Este Plan De Contingencia Económica Para Después De La Pandemia Consecuentemente Estaremos En Muy Buenas Condiciones O Mucho Mejores De Las Que Tenemos En Este Momento Por Lo Tanto No Entraré En Los Detalles De Estos Documentos Porque Si Las Ideas Están Claras Y Que Han Sido Leídos En Una Organización Como Alba TCP Siempre He Considerado O Confirmado Al Participar En Estas Actuaciones Como Nunca Antes Nuestro Trabajo Aquí En Alma TCP Gira Alrededor De Dos Aspectos Principales Primero Nuestro Derecho A La Memoria A Que Recordemos Quienes Somos Las Luchas Que Hemos Llevado A Cabo Históricamente Y Lo Que Pasa En El Período Contemporáneo Y Tener Ese Derecho A Memoria Y A Definirnos Según Nuestras Propias Especificidades Según Los Principios Universales De La Solidaridad Y Recordar Quienes Somos Y No Permitir Que Otros Nos Definan O Que Definan Nuestra Civilización Caribeña Y Latinoamericana La Capacidad Para Definir La Capacidad Para Recordar Es Es Esencial Para Una Organización Como esta Eso es lo Primero Lo Segundo Es Que Tenemos Que Valernos De Esa Memoria Y Debemos Utilizar Nuestro Análisis De Las Condiciones Contemporáneas Para Poder Trabajar Mancomuladamente Y En Solidaridad Para Así No Desecrar Nuestro Futuro En Todo Momento Tenemos Que Pensar Que El Futuro Será Nuestro Y No Podemos Desaclar Lo Que No Podemos Vivir En El Pasado Y Tenemos Que Recordarlo No obstante Para Que Nos Ayude A Comprender Más Claramente Donde Estamos Y Tener En Cuenta Nuestros Intereses Y Aspiraciones Para Trabajar Juntos Y Para No Echar A Perder Nuestro Futuro Estas Son Propuestas Muy Sencillas Que Toda Persona Civilizada No Puede Echar A Lado Estamos Hoy Aquí En Un 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 Una Economía Global Economía Global Y Política Muy Complicada Con Grandes Contradicciones La COVID Que Ha Retenido Y Ha Elevado Los Retos De Todo Tipo En Nuestro Caso Está La Inusión Volcánica También En Cambio Climático Y El Capitalismo Monopolista Se Amplía Por Sobre Los Mares Y El Imperialismo Y Están Todas Contradicciones Y Están Los Retos Ante Nuestra Soberanía Y Nuestra Independencia Nuestro Derecho A Seguir Nuestro Propio Camino En Nuestras Propias Circunstancias Y A Nuestra Propia Imagen Y Según Nuestro Propio Deseo Es Debido A La Comprensión De Lo Que Hemos Y Los Retos Que Enfrentamos En El Sentido Contemporáneo Que Es Vital Que Hallemos La Vía Para Dedicarnos Mejor Al Trabajo En Un País Que Está Siempre Presente Entre Nosotros O sea Un País Que Posee Una Historia Que Tiene Consecuencias Debilitadoras Para Nosotros Pero Es Un País Del Que No Podemos Desentendernos Y Tenemos Que Aprender A Cómo Desentendernos Y A No Desentendernos Siempre Comprendiendo Que Tiene Sus Propios Intereses Esperialistas Esto Puede Resultar Ser Muy Complicado Para Nosotros Hablo Sobre Nuestras Relaciones Con Estados Unidos De América Es un País Muy Poderoso De 340 Millones Habitantes El País Más Poderoso Militarmente Y Económicamente Sin Sin Embargo En Los Últimos Deseños Se Ha Dedicado A Una Guerra Contra Cuba Ahora Se Dedica A Una Guerra Contra Venezuela Y Contra Nicaragua Y Contra Las Fuerzas Progresistas Que Se Alinean En Bolivia Y Como Digo A Nuestros Amigos Estadounidenses Es un País Complicado Y Hay que Buscar Y Encontrar Espacios Y Por Eso Creo Que Raúl Buscaba Espacios Con Obama Y Hemos Visto El Camino Revertido Pero Tenemos Que Hallar Vías Para Para Ver Cómo Podemos Relacionarnos Incluso Aunque sea Difícil Relacionarse Tendremos Que Relacionarnos Con El Pueblo Estadounidense Comenzar Diciendo Que Recientemente Recibí A Una Delegación De Nuestros Amigos Estadounidenses Sobre Y El Tema Principal Del Debate Fue Nicaragua Y Planteé La Interrogante De Todos Los Temas Que Enfrentamos En El Hemisferio Y En El Mundo Hay Muchos Importantes ¿Por qué Me Hablan Sobre Nicaragua? Hice Una Pregunta Sencilla Después Del Inicio Del Inicio Del Debate Dije A Una De Las Personas ¿Podría Usted Decirme Si Nicaragua Produce Clavos ¿Y cuántas Fábricas Producen Clavos? Él Dijo ¿Qué Se Quiere Decir Con Clavos? Yo Dije C L A V O S Ese Objeto Que Usted Golpea Con Un Martillo ¿Por qué Dijo Por qué Me Pregunta Esto Y yo Dije Yo Dudo Que el agua Tenga Dudo que el carácter Tenga muchas fábricas Produciendo Clavos ¿Por qué Le preocupa Un país Como ese? ¿Por qué Esa Obsesión? Dije Tenemos que Dejar a un lado Nuestros problemas Ideológicos Y nuestras Vanidades De poder Dije Regan Puso minas En el puerto Nicaragüense De Managua Para beneficiar A los contras ¿Cuál es el objetivo De todo esto? ¿Esto es de una Persona Nacional? Para mí Esto es difícil Por supuesto Ellos Querían Saber Por qué San Vicente Y las Randalinas A veces Habían luchado Contra Nicaragua Y aún Están Con ellos O sea De las cosas Que dije A partir De los Principios Es Entre ellas Empecé A hablar De cosas Históricas Y Mencioné Algo O algo Que se llama Garifuna Y él dijo No, no Conozco Eso Es algo De San Vicente Porque En 1975 Tras La derrota Del imperialismo Británico Y La guerra De la Velación A que Se había Dedicado Inglaterra Cuando Hubo Un gran Genocidio Contra Los Tabacaleros Y más De 5.000 Murieron En 1795 En lo que es hoy La isla de San Vicente Las Anarinas Y la mitad Murieron En esa rebelión Y otros Fueron llevados a la fuerza A otra isla Frente a Honduras Y de ahí Fueron a Belice A Honduras A Guatemala A Guatemala Y por supuesto A Nicaragua ¿Qué tiene eso Que ver Con lo que sucede Hoy día? Usted dijo Y dijo Está obsesionado Con Nicaragua Por la razón Que sea Que yo no puedo Comprender Pero es El régimen De los Sandinistas El gobierno De los Sandinistas Desde 1979 Y el régimen Actual De Daniel Ortega Ha defendido El derecho Del pueblo Califuna Más que Ningún otro Gobierno Y los Ayuda Tenemos Un lazo Un lazo Del recuerdo Pero también Es un lazo De la Realidad Actual Porque Los califunas En Nicaragua Ven que San Vicente Y las Sanadinas Ven Nuestro País Como Algo Espiritual Por lo Tanto Mi amigo Estadounidense Dijo Eso Pasó Hace Muchísimo Tiempo Si Yo Le dije Pero Yo Lo planteo Como Algo Contemporáneo El Dijo Bueno Nicaragua Daniel Ortega Daniel Ortega Daniel Ortega De hoy Es diferente Al del 79 Que premio Al pueblo De Nicaragua Y yo dije Bueno Esto lo veremos Brevemente Cual será la posición Del pueblo Nicaraguanse En las próximas elecciones Felicitaciones Hermanos Por haber ganado La presidencia De su país Yo dije Pero ustedes No quieren solamente Hablar de la historia De antes del siglo XIX Sino la de hoy Y yo dije En 2009 Historia actual Manuel Zelaya Manuel Zelaya Quien Fuera Presidente Democráticamente Electo En Honduras Con respecto a él El gobierno Estadounidense Particularmente La señora Hillary Clinton Era una demócrata Y que estaba Con los derechistas Fue víctima De un golpe De estado Anticonstitucional Digo Dije Zelaya fue El primer presidente En Honduras Que reconoció Al pueblo Garifuna Y incluso Antes lo hizo Cuando era ministro De cultura Y utilizó el nombre Chatoye En el Léxicon Español Que es el nombre De un héroe nacional De Honduras Chatoye Nunca pudo Ir físicamente A Honduras Pero es un recuerdo Un héroe Que recuerda El pueblo Garifuna Y ese reconocimiento De Chatoye Como héroe nacional En Honduras Y también declarado Como tal En San Vicente De la Reina Eso es importante El único Han pasado Ahora 12 años Para que las fuerzas Progresistas Puedan Regresar A la cima Del poder político En Honduras Con la elección Reciente De la señora Xiomara Castro La esposa De Manuel Zelaya Esa es la historia Y es el hecho Contemporáneo Yo dije Explíqueme Su preocupación Sobre lo que Está pasando En Nicaragua Pero ¿Cómo es posible Que una sección Del establishment De Estados Unidos En el Departamento De Estado Tuvieron contubernio Con secretario general De la educación De Estados Americanos Para realizar El primerísimo El primerísimo Golpe de Estado Contra un gobierno En cualquier parte Del mundo Un golpe Por una Misión observadora De las elecciones Contra el gobierno De Evo Morales Fue un golpe De Estado Para Por una misión De observación De elecciones Hay Bueno Golpes militares Hay golpes Por protestas Y también Por otros motivos Árabes Etcétera Pero Por una misión De observación De elecciones Eso es nuevo Muy innovador Y Pasaron varios años Para que el pueblo Boliviano Se reafirmara Con una reelección De las fuerzas Progresistas Y con el presente Gobierno De Bolivia Con el compañero Presidente Que habló Antes de mí Perdón De Bolivia Y bueno Lo felicito Yo siempre Estoy abierto A los debates Con cualquiera Respecto De la democracia Pero Abordo Todas estas cuestiones Y abordo La democracia De la manera En que lo hace Mateo En el Nuevo Testamento Hay una parábola Que se aparece ahí Que dice Si usted me juzga A mí Usted será juzgado Por la misma medida Y si usted Quiere quitarme La viga En mi ojo También tiene que ver La viga En el suyo Si no Eso es una hipocracia Eso es una hipocracia Es una propuesta Muy sencilla Todos aquí Seguramente Estamos casados Con la idea De la práctica De la democracia Pero la democracia Siempre Es una actividad Incompleta Siempre Siempre Es un estado Incompleto Siempre Puede ser Perfeccionada En dependencia De nuestra historia En dependencia De nuestras circunstancias Ahora estoy leyendo Un libro Que se llama 1619 Se refiere A la primera vez En que los africanos Esclavizados Fueron llevados A Virginia La primera vez Según dice el libro En 1619 En el 400 aniversario Me pidieron Que fuera A la universidad De Virginia Para hablar O sea Estuvo La escalavización De los africanos Desde el 1619 Pero En 1776 Hubo La promesa De la igualdad Entre los pueblos En la declaración De independencia No se tuvo En cuenta A los africanos Esclavizados Eso Es una contradicción Algo complicado En la democracia Estadounidense Aunque La democracia Estadounidense Es muy activista Y hay muchos Rangos nobles En ella Que Deben ser Emulados De hecho Como la sociedad Estadounidense Como hay Mucha iniciativa Científica Y muchas ideas Progresistas Pero si Aún así Vamos a Conversar En ella También Hay que Reconocerse Que hay Algo Que se llama La democracia Socialista En Cuba Que tiene Sus propias Imperfecciones Y tenemos Que hallar La manera En que Esta conversación Se desarrolla De manera Que En esa Conversación Sobre la democracia No se asuma Una agenda Ideológica Debe ser Un debate Sobre los seres Humanos Personas de carne y hueso En sus propios Contextos Específicos Que deben Tener la oportunidad De expresarse Y ser ellas mismas Y estar representadas Por un gobierno Que hayan aprobado Porque hay Diferentes Experiencias Y Diferentes Circunstancias Históricas De manera Que El tema De la raza Y la etnicidad Que ha dado lugar A un problema En la Democencia Democrática De algunos Países No es un problema De mi país O en el de ustedes Pero tenemos Que hablar Honestamente Sobre él Y también Tenemos que Pronunciarnos Honestamente Sobre cuál Es la mejor Manera De garantizar Que la expresión Individual Ocurra Ocurra En el contexto De una Solidaridad Social Porque yo Si actúo Como individuo Y solamente Se ve Al individuo Solo Eso no va a llevar A un buen análisis De la sociedad La idea La idea De mi cuerpo De mi elección No es Una cuestión Social Porque bueno Se puede pensar En las vacunas La persona Puede decir Es mi cuerpo Yo decido Bueno Usted tiene su cuerpo Y tiene su decisión Pero usted no tiene Una decisión De ser indiferente O negligente Y de infectar A otra persona De hecho Lo que me sorprende Es que ha habido Algunas denominaciones Que dicen Que es su libertad religiosa El no Permitir que le pongan Ango en el organismo Bueno La idea Respecto De esto Es que usted Podría pensar eso Pero no usted Vive en una sociedad Solo En todo caso Yo las insto A que busquen En el libro de Lucas Donde hay una Ampliación Del El mandamiento Amate a ti mismo Como te amas A los demás Como te amas A ti mismo No dice que te amas A ti mismo Sino que ama A los demás Como te amas A ti mismo ¿Cómo usted puede amar A su vecino Al otro Si usted Quiere infectarlo O si usted Es indiferente O descuidado O descuidado En cuanto a infectarlo Con la COVID Cuando la vacuna Es la mejor manera De prevenir La enfermedad No de una manera General O entre paréntesis Sino Objetivamente Es un atributo De la revolución cubana Es que incluso Las personas Como esas Y bueno Tenemos muchos En nuestro país Tenemos AstraZeneca Tenemos Las vacunas La Pfizer Y otra Y no hemos tomado Ninguna de ellas Aunque están disponibles Esperamos Por la vacuna cubana Y se dice ¿Por qué esperamos Por la vacuna cubana? La mejor Es la disponible Y digo Es que Confiamos en la vacuna cubana Y yo digo ¿Por qué No hay una explicación real? Excepto decir Que se confía En la cubana En este sentido Yo digo Bueno Gracias a Dios Y gracias a Cuba Que ustedes confían A la vacuna cubana O tengan confianza En la vacuna cubana Y espero que tengan Más y más confianza En esa vacuna Es una vacuna Que es un imperativo En sus respectivos países En Barbuda Dominica En otros países Se pueden contar La misma historia Tal vez Aquí en Nevis Nosotros Confiamos En la vacuna cubana Al parecer La vacuna De ustedes No tiene microchips En ella No tiene que ver Nada con Bill Gates No tiene Nada que ver Con una conspiración Entre las élites Sencillamente Confiamos En la vacuna cubana Es por eso Que dije Que Dios y Cuba Nos van a salvar Por consiguiente Planteo este tema Y más se puede decir Y puede haber Algunas reflexiones En este periodo Sobre cómo relacionarnos O cómo no relacionarnos Con Estados Unidos Américas Yo tengo muchos amigos Estadolidenses Usted me puede preguntar Que en la política De nuestro país Se defina La política presencial Del sur de la Florida Porque los cubanos Americanos En el sur de la Florida Y los políticos Derechistas Y el estado De la Florida Tienen muchos votos De los colegios electorales Después de Nueva York Y California Y Texas Es el cuarto estado Con ese número De votos electorales Y nosotros Sabemos cómo Ellos inician Sus procesos Cuando Ustedes creen Cuando Obama Llegó a la presidencia No pensaba Que la política De esa Cuba Era una tontería Pero no hizo nada Porque quería Un segundo término Quería ganar La Florida En los primeros dos años De su Segundo mandato No pudo esperar Casi hasta el final ¿Usted cree que Joe Biden Que era parte De la administración De Obama No sabía eso Que la política Hacia Cuba De Estados Unidos Es una tontería Pero Puede Cuando llegue Al final De su término De su mandato Que comprenda Que debido A No va a llegar A un segundo Término Si hace algo Diferente Pero si Llegamos En el término Quien sabe Pero usted Bueno no puedo El hombre ha estado Aquí durante mucho tiempo Durante muchos años Y por lo tanto He visto muchas cosas Como primer ministro Porque he estado 21 años En este cargo Y tal vez Puede dar Yo Algunas Conclusiones Pero no podemos Permitir Que la Sur de la Florida Determine Todas las Políticas Exteriores De los Estados Unidos Pero tal vez Tengamos que Esperar Hasta el cuarto Año Del mandato De Biden Para ver si Hace algo Respecto a Cuba Ustedes son Caribeños Son hermanos Son amigos Y hermanas Nos conocemos Juntamente Y bueno Está el problema De Venezuela Cuando usted Sanciona a Venezuela Sanciona a San Vicente Las Granadinas De Granada De Dominica Antigua Porque el acuerdo De Petrocaribe Que nos dio Importantes recursos Ya no se recibe Nada existe Ya no se recibe No porque Venezuela No desee Seguirnos dando Los recursos Con Petrocaribe Sino que No Hay un sistema De pago Dispelable Para los Barcos O para hacer Ese tipo De cosas Las sanciones Han hecho Que todo esto Termine Yo vengo A Venezuela Vengo a Cuba Desde San Vicente Las Granadinas Ayer Dejé El Parlamento Para tomar El avión Porque era importante Estar aquí Pero no pude Volar En una Aeronave Venezolana Desde San Vicente A Cuba Porque Tuve que pasar Por el espacio Aéreo De Puerto Rico Que es de Estados Unidos Por lo tanto Tuve que ir Al sur Algo así Como un Colón Del siglo XXI Colón Tuve que ir Al oeste Porque quería Ir al este Al oriente Yo tuve que Volver a hacer Norte Desde Venezuela Para poder llegar Aquí Por lo tanto A las 3 De la mañana Hoy Y estoy sorprendido Que todavía Pueda hablar O sea Es completamente Absurdo Es estúpido Y al mismo tiempo Los Estados Unidos De América Son un País que Ponen Dinero En el Banco Mundial Y no Podemos Recibir Préstamos De esa Institución Antigua No puede No puede Porque Antigua Viva Buda Puede obtener Dinero Porque Su PIB Es elevado No tiene Ningún sentido Pero Ustedes Pueden Obtener Dinero A un Porcento Determinado En los Estados Unidos De América Brooklyn Tiene Más Nacionales De mi País Viviendo Allí Que Kingston La capital De nuestro País Tenemos Un 7% De nuestro PIB De las Remesas Es nuestro Principal Mercado Por lo tanto Tenemos que Relacionarlo Con los Estados Unidos De América Es una Cuestión Que Se ve En todos Los párrafos Ahora Para ser Progresista Y anti Imperialista Y ser Izquierdista No tenemos Sencillamente Que ver a los Estados Unidos De una sola De una manera Tenemos Tenemos que ver A los Estados Unidos En todas Sus Complejidades Y ver En qué Aspectos Podemos Iniciar Procesos Concretos Y donde Sí Y donde No Por supuesto En Cuba No le darán Esa oportunidad Específica Porque Se ha cortado El vínculo Y tendremos Que ver Cómo Nosotros Podemos Crear Puentes Y en el Mundo Complejo Donde Vivimos Estoy Seguro Que Podemos Hallar Posibles Puentes Antes De concluir Ya he hablado Demasiado Pero Me parece Que Daniel Era más Que yo Así que No me siento Tan mal Por eso Deseo Expresar Esto Hay un Vídeo Distinguido De mi País Se James Mitchell Que Combatimos En el Parlamento Pero Es un Servidor Del Pueblo Tiene Perspectivas Diferentes A las Mías Y Nos Encanta Nuestro Pueblo En Todos Los Sentidos Él Es Un Hombre Decente ¿Cómo Se Ha Declarado Y Se Nos Ha Dicho Como Se Dijo En La Guerra De Peloponeso Cuando Hubo Un Líder Que Murió Y Cuando Murió Lo Estaban Enterrando Un Sábado Todos Estaban Firmes Y Bueno Alguien Dijo Si se Puede Decir Algo Bueno De Un Hombre En Que Decir Que Murió Bien Y No Digas Nada Si No Puedes Decir Nada Bueno No Digas Nada Hay Muchas Contradiciones Pero Se Ha Hecho Un Gran Aporte En Nuestro País James Ha Hecho Grandes Aportes Bueno Aunque Éramos Combatientes Como Dije En Bandos Diferentes Nosotros Nuestro Pueblo Agradecería Si Además De Todos Los Mensajes De Condolencias Que Hemos Recibido De Cuba De Nicaragua De Venezuela Que El Alba TCP En Un Documento No Necesariamente Una Declaración Exprese Sus Condolencias A La Familia De Los Amigos Y Al Pueblo De San Vicente Por El Fallecimiento De Señor Sir James Mitchell Muchísimas Gracias Allí Tenían Las Declaraciones De Ralph Con Galvez Vamos A seguir Escuchando El Presidente Miguel Díaz Canel La Palabra Al Doctor El Honorable K. Mitchell Primer Ministro De Granada Hermano Presidente Hermano Presidente Quiero Asegurarle Que no voy A intentar Competir En Términos De Tiempo Ni Oratoria Con Nuestro Hermano Daniel Ortega Ni Nuestro Hermano Ralph González Así Que no Se Preocupe Excelencias Distinguidos Delegados Hermanos Y Hermanas De Esta Especial Cumbre Del Alba Muy Buenos Días Tengan Todos Señor Presidente Es Un Gran Honor Para Mí Dirigirme A Usted Y A Esta Reunión En Esta Ocasión Especial En Nombre Del Pueblo Y El Gobierno De Granada Me Complace Muy Especialmente Estar Aquí Y Y No No Se Donde Estaba Usted Hermano Presidente En 1988 Cuando Yo Visité Por Primera Vez Oficialmente Cuba Tal Tal Vez Más Tarde Usted Me Diga Pero Yo Recuerdo Que Otros Colegas Jefes De Estado De La Comunidad De La Caricom En 1988 Me Preguntaron Que Como Primer Ministro De Granada Me Pidieron La Relación Con La Familia Del Caricom Y El Pueblo De Cuba En Ese Momento Habría Sido Una Decisión Controvertida Yo Había Sido Electo Recientemente Por Una Pequeña Mayoría Y Por Tanto Eso Hubiese Sido Muy Conflictivo Pero Recuerdo Que Cuando Aterricé Aquí Fidel Me Dijo Michelle Usted Es Un Hombre Muy Valiente Al Venir A Cuba En Estos Momentos Pero Creo Que La Historia Nos Ha Demostrado Que Esa Decisión Y La Decisión De La Comunidad De La Caricom Fue Una Decisión Correcta Y Recuerdo Que El Presidente Clinton Me Pidió Reunirnos En Barbados Inmediatamente Después De Esa Visita Que Realicé A Cuba Por Tanto Tuve Una Reunión Con Clinton Una Sesión Especial En Barbados Y Y Él Me Preguntó Por Mis Impresiones Y Yo Le Dije Estados Unidos Comete Un Gran Error Al Continuar Esta Hostilidad Contra El Pueblo De Cuba No Le Voy A Decir Lo Que Clinton Me Dijo Porque Eso Es Privado Pero Puedo Decirle Que No Hubo Ninguna Hostilidad Hacia Mi Comentario Por Tanto Hoy Aquí Quiero Expresar Mi Más Profundo Agradecimiento A Su Pueblo Cada Vez Que He Visitado Cuba Me Siento Como Si Volviese A Casa Hasta En Cierto Sentido Y Ayer Lo Decía Cuando Llegué Por La Calidez Con Se Me Ha Recibido Y También Recuerdo Que Fidel Visitó Oficialmente Granada En 1988 Cuando Fui Electo Y Fue La Primera Vez Que Vi Que Fidel En Nos Había Reconstruido Un Aeropuerto Que Hoy En Día Se Llama Puerto Internacional Maurice Bishop Señor Presidente Hermanos La Pandemia Que Enfrentamos Ha Tenido Impactos Económicos Y Financieros Muy Adversos Debemos Invertir Recursos Adicionales Para Contrarrestar Los Efectos De Confinamiento Para Poder Contrarrestar Los Impactos Adversos En Granada El Gobierno Ha Proporcionado Incentivos Económicos Para Los Más Vulnerables Especialmente Especialmente Aquellos Que Trabajan En Puntos Claves De Nuestra Economía Pero Esto Ha sido Muy Duro Permítame Decir O Expresar Mi Agradecimiento A Venezuela Laya Cuba Por La Asistencia Tan Extraordinaria En Términos Logísticos Materiales Equipos Y Misiones Médicas De Cuba Que Nos Ayudaron A Enfrentar La Pandemia De La COVID 19 Recuerdo Que En 2004 Cuando Todavía Era Primer Ministro Cuando Iván Devastó Granada El Huracán Iván Devastó Granada Recuerdo Que Cuba Y Venezuela Fueron De Los Primeros Países Que Vinieron A Prestarnos Ayuda Además De Nuestros Hermanos Hermanos Del Caribe Y Recuerdo Que El Presidente Chávez Me Llamó Por Teléfono Y Me Expresó Su Apoyo Al Pueblo De Granada En Un Momento En Que Yo Me Encontraba Física Y Emocionalmente Muy Estresado Y Como Dice El Dicho Un Amigo En Momento De Necesidad Es Un Amigo Verdadero Y Eso No Lo Puedo Olvidar La Solidaridad Que Ustedes Han Demostrado A pesar De Los Problemas Internos Que Tienen Es Muy Es Motivo De Elogio Al Celebrar El 17 Aniversario De La Fundación De Esta Organización Quiero Reafirmar El Compromiso De Granada Con Los Principios Del Alba TCP Y Garantizar A Los Estados Miembros De Que Debemos Trabajar Juntos Para El Bien De Todos Granada Considera La Igualdad Como Un Pilar Clave Para Una Recuperación Sostenible Las Políticas Deben Enfrentar La Reducción De La Progresa En Granada La Igualdad Y La Cohesión Social Siempre Han Sido Y Siguen Siendo El Centro De La Atención De Nuestra Lucha Contra La Pandemia Nos Hemos Beneficiado Con La Asistencia De Alba TCP Nuestro País Se Unió Al Banco De Alba Porque Estamos Convencidos De Los Beneficios Positivos Que Se Derivan De Las Acciones Que Realizan Sus Miembros Seguir Adelante Como Grupo Tenemos Diferentes Prioridades Que Debemos Considerar El Cambio Climático Por Ejemplo La Agenda Para El Desarrollo Sostenible 2030 La Cooperación Sur Sur El Derecho El Imperio De La Ley El Desarrollo El Crecimiento Económico De Las Mujeres Una Sociedad Pacífica Y Sostenible Para Todos Necesitamos Fortalecer La Organización A Través De La Solidaridad La Colaboración Y Las Asociaciones Hoy Necesitamos Una Mayor Unidad Para Beneficios Económicos Sociales Y Económicos Que Nuestros Pueblos Esperan Y Merecen No Podemos Permitir Que Los Pequeños Detalles Obstaculicen La Unidad En Este Grupo Del ALBA Nada Nada Puede Permitir Que Nos Dividamos Por Cualquiera Que Sean Las Razones Tenemos Que Guiarnos Por El Enfoque De La Unidad De Que Las Políticas Son Colectivas Hace Unos Días Hablé De La Necesidad Del Caribe De La Unidad En Caribe Quiero Reafirmar En Esta Ocasión Nuestro Compromiso En Tal Sentido Reiteramos Nuestro Apoyo En La Desinación Del Caribe Como Una Zona Especial Y Proteger La Biodiversidad Y La Los Muy Frágiles Ecosistemas De Estas Zona Y Crear Conciencia En El Mundo Sobre Lo Importante De Este Espacio Para La Sobrevivencia De Los Pueblos Caribeños También Estamos A Levantar El Embargo Financiero Económico Y Comercial Contra Cuba Siempre Que He Tenido La Oportunidad En Los Últimos Años De Hablar De Esto Ya Sea Con Bush Padre Bush Hijo He Expresado La Misma Opinión Esto Tiene Un Impacto Negativo Al Bello Y Generoso Pueblo De Este País También Vemos Con Preocupación La Asignación De Cuba O La Inclusión De Cuba Como Un Estado Patrocinador Del Terrorismo Tal Vez Yo Haya Perdido El Significado O La Noción Del Concepto De Terrorismo Y Pido A Mis Amigos Que Lo Utilizan Donde Quiera Que Se Encuentren El Mundo Que Me Hagan Entender Que Quiere Decir Porque Cuba No En Muchísimos Sectores Educación Agricultura Servicios Sociales La Pelota Esos sectores En los que Cuba Siempre Ha Ayudado Y Por Tanto No Se Como Cuba Puede Patrocinar El terrorismo La Política Exterior Es Un Activo Esencial Para El Desarrollo A Través De Los Esfuerzos De Nuestros Pueblos Subrayamos La Importancia De La Solidaridad Y La Cooperación Para Enfrentar Las Necesidades De Los Países Caribeños Especialmente Cuando Se Trata Cuando Trata De Recuperarse De Los Impactos De La COVID Diecinueve Y Debemos Garantizar El Desarrollo Sostenible De Nuestros Países Y Pueblos La Cooperación Y La Solidaridad Son Pilares Esenciales De Esta Organización Y Tenemos Múltiples Ejemplos Que Lo Demuestran Aplaudimos Los Esfuerzos De La Alba TSP En Apoyo Del Pueblo De San Vicente Las Granadinas Después De Lo Sucedido Con El Volcán Les Sufriere Nuestros Pueblos Continúan Abogando Por Acciones Concretas En La Lucha Contra El Impacto Del Cambio Climático Y La Implementación De Los Acuerdos De París Aprobado En La Cumbre De Glasgow Aprovecho La Oportunidad Para Hacer Un Llamado Especial De Desarrollar La Solidaridad El Diálogo La Buena Voluntad Y Acciones Decisivas Para Hacer Progresar Nuestra Agenda Del Desarrollo También Damos La Bienvenida A Las Acciones Recientes Del Alba TCP Las Iniciativas En Términos De Salud Pública Dos Trabajar Para Garantizar Los Diagnósticos Los Tratamientos Y Las Vacunas Para Todos Lo Que Ha Hecho Cuba En Relación Con Las Vacunas Demuestra Lo Acabo De Decir Elevar La Cooperación Entre Los Miembros Del Alba Para Fortalecer Nuestras Economías Nuestros Sistemas De Salud Pública De Educación Infraestructura Social Y Expansión De Servicios Sociales Que Produzcan Empleos Y Crecimiento Sostenible Promover La Ciencia Y La Tecnología Que Nos Ayude Para Tratar El Virus También Debemos Prestar Atención Al Comercio Entre Nuestras Naciones Y Desarrollar Nuevas Vías De Producir Bienes Y Servicios Reconocer Asimismo Que La Cooperación Y La Solidaridad Nos Permitirá Obtener El Futuro Que Queremos Para Todos Hermanos Hermana El Desarrollo Sostenible Y El Desafío De La COVID 19 Han Puesto De Relieve El Valor De La Solidaridad Y La Acción Colectiva Y Fortalecer Nuestras Iniciativas Y Objetivos Creo Que Debemos Mantener El Compromiso El Trabajo Y La Dedicación Que Han Contribuido A Los Objetivos De Esta Importante Organización Reconocemos También El Valor De Las Asociaciones Centrarnos Cada vez Más En La Comunicación Y El Diálogo Mayor Inclusión De La Juventud Y Las Mujeres Y Fortalecimiento De Las Relaciones Pueblo A Pueblo En Conclusión Señor Presidente Colegas Hermanos Y Hermanas Quiero Expresar Nuestro Deseo Fortalecer Nuestros Vínculos Para El Desarrollo Sostenible La Solidaridad La Igualdad Y La Tolerancia Así Como El Respeto Para Todos Señor Presidente Hermanos Y Hermanas Les Agradezco Por Esta Importante Sesión Agradecemos Sus Palabras Hermano Michel Contestando A su Pregunta En 1988 Estaba Cumpliendo Misión Como Cooperante Internacionalista En Nicaragua Y Al Igual Que Fidel Considero Que Usted Sigue Siendo Un Hombre Valiente Kate Mitchell Agradeció Al pueblo De Cuba Por La Calidez La Pandemia Que Ha Enfrentado Los Países En La Región Han Tenido Un Impacto Adverso Además Además Indicaba Que Se Debe Invertir Recursos Para Contrarrestar Efectos De Confinamiento Agradecer También A Venezuela De Cuba Por La Asistencia En Términos Logísticos Para Enfrentar La Lucha Contra El COVID-19 Vamos a Escuchar Parte Lo Que Se Vive Acá Desde La Lua TSP Disculpáreme A Nombre Del Doctor Bruce Skerritt Envía Sus Disculpas Por No Poder Estar Aquí Pero Envía Sus Saludos Y El Deseo De Una Conferencia Instintosa Doy Las Gracias Al Gobierno De Cuba Por Vuestra Excelencia Organización De La Conferencia Y Por Facilitar Nuestra Presencia En Este País Daré La Visión De Los Padres Fundadores Del ALBA Hace 17 Años Fidel Hugo Chávez Tuvieron La Visión De Establecer El ALBA Y Queremos Resterar Nuestro Compromiso Dominica Con Nuestro Líder El Visionario El Señor Scarry Se Unió Al ALBA Y Hemos Sido Decididos Y Firmes Nuestro Compromiso Como Miembros De La Familia Del ALBA Desde Entonces Dominica Se Ha Beneficiado Tremendamente De Nuestra Relación Primero Históricamente Tras El Huracán David En 1979 Como El Huracán María Que Devastó A Nuestro País Fue Cuba Quien Vino Nuestra Ayuda En Una Conferencia No Alineada En 1979 Se La Hora En A El Momento Para Ayudarnos Eso Fue Cuando El Programa De Becas Cubanas Comenzó Y Dominica Se Ha Beneficiado Tremendamente Porque Cientos De Hermanos Y Hermanas Dominicos De Familias Pobres Que En Otro Caso No Han Podido Pagar Los Estudios Universitarios De Los Hijos Se Han Beneficiado De Estas Becas Cubanas Hasta El Momento Y Hoy Ellos Contribuyen Al Desarrollo Del País Como Ingenieros Profesionales Médicos Y Siempre Estamos En Haciendo Con El Gobierno Cubano Por Ese Aporte Al Desarrollo De Dominica Incluso Al Hablar De Este Tema Quiero Ir Rápido Y Dar Las Gracias A La Brigada Médica Cubana Y Por Su Aporte Al Sistema De Atención De Salud De Dominica Incluso Recientemente Nuestra Lucha Contra La COVID-19 No Hubiéramos Podido De Ser Tan Éxitos Como Lo Somos Ahora Si no hubiera Sido Con El Esfuerzo Que Se Ineció El Año Pasado Y No Hubiéramos Podido Luchar La Pandemia Como Lo Hemos Hecho Si No Hubiéramos Contado Con La Ayuda Recibida De La Brigada Médica Cubana Y Estamos Eternamente Agradecidos Al Gobierno De Pueblo Cubano Por Su Ayuda También Nos Hemos Agradecido Mucho Durante Años De Iniciativa Del ALBA Con El Programa Operación Mil Alba Y Con Los Centros Diagnósticos Que Nos Han Ayudado A Crear En Dominica Antes De La Unidad De Cuidados Intensivos Y Un Programa Necesario En Un Sistema Médico Y No Teníamos Antes Ha Sido De Gran Utilidad El Presidente Hugo Chávez Y El Presidente Fidel Castro Nos Dieron Ese Logro De Unidad De Cuidados Intensivos Que Nos Ha Ayudado A Sabar A Cientos De Vidas De Las Personas En Estados Críticos En Dominique Siempre Estaremos Agradecidos Por Esto Por Lo Tanto Señor Presidente Los Presidentes Hugo Chávez Fidel Castro Tienen Un Gran Prestigio En Nuestro País Y Todo El Mundo Lo Conoce Cada Niño Pequeño En Dominique Conoce Estos Grandes Seres Hoy Y Gracias A Petrocaribe Y También Al Alba Mantenemos Este Lazo De Amistad Y Hermandad Que Continuará Existiendo Durante Generaciones Y Debido A La Duda Que Hemos Recibido De Esas Dos Grandes Instituciones Esos Nombres Serán Nombres Queridos Para Las Masas Del Pueblo De Dominica Que Nunca Hubieran Podido Tener Hogares Para Sus Familias O Salud Si No Hubiera Sido Por Esta Ayuda Y No Hubieran Podido Construir Sus Viviendas Después Del Huracán Y No Hubieran Podido Vivir Con Comodidad Y Dignidad Si No Hubiera Sido Por Esto Por Eso Es tan Importante Para Nosotros Hoy Nuestros Retos Sociales Y Económicos Como Región Son Enormes Nuestra Única Esperanza De Supervivencia Es La Unidad Y El Enfoco Unificado Que Tengamos Para Para Soluciones A Estos Retos Y Es Por Eso Que El Alba Nos Da Esta Alternativa A Los Pueblos De Las Américas Esta Alternativa Bolivariana Tiene Que Ser Tomada Seriamente No Solamente Por Los Que Estamos Aquí Sino Por Todos En La Región Cuando Se Vean Los Beneficios Tangibles Cuando Se Vean Los Beneficios Tangibles Del Alba Porque Hay Una Nueva Guerra Que Afrentamos De Los Imperialistas Y Colonialistas Yo No Puedo Ser Diplomático Como Ustedes Pero Esta Nueva Guerra Que Se Libra En Contra La Región Por Los Colonialistas Y Los Imperialistas No Incluye Bombas Sino Es Una Guerra Que Es Mucho Más Sofisticada Es Invisible Pero Es Tan Destructiva Para Nuestros Pueblos Y Nuestros Países Como Otras Por Lo Tanto Tenemos Que Decididamente Defendernos Mutuamente Estamos Hablando De Las Misiones Los Golpes Llevan A cabo Por Misiones Observación De Elecciones Hubo Unas Elecciones Recientes En Dominica Y Se Realizó Un Golpe Nuestro Sistema Electoral Y Fue Gracias Al Apoyo Que Recibimos De Nuestros Hermanos Del Alba Que Pudimos Resistirlo Y Al Final Lograr La Victoria Contra Los Imperialistas Y Y Por Apoyarnos En Este Período De Gran Dificultad En ese Sentido Por Lo Tanto El Cambio Climático Y El Sistema Financiero El Riesgo De Que Se Ha Hablado Ya Ha Limitado Nuestra Cooperación Y El Sistema Que Hemos Organizado Debido A La Limitación De Productos Petróleos Del Subministro De Productos Petróleos A Nosotros Y Debido A Esto Hemos Tenido Que Innovar Y Tenemos Que Estar Decididos Y Hay Nuevas Maneras De Contra Restar Y Superar Los Retos Que Enfrentamos Porque Es Absolutamente Importante Incluso La pandemia De la COVID-19 Es Un Nuevo Reto Y Necesitamos Luchar Contra Allas Juntos Creo Que Cuba Nos Ha Dado Un Gran Ejemplo Con Su Brigada Médica Hablo De Esto De Nuevo Debido Al Gran Aporte Que Ha Hecho La Brigada En Dominica Y La Región Por Lo Tanto Tenemos Que Mirar En Términos Próximos Años De Nuestro Éxito Tenemos Que Ver En Los Próximos 17 Años Debido Al Sueño Y La Visión De Nuestros Padres Fundadores Y No Podemos Permitir Que Ese sueño Muera Tenemos Que Continuar Trabajando A partir De Él Y Garantizar Que Nos Mantengamos Firmes Y Decididos Y Continuemos La Gran Obra De Estos Grandes Visionarios Y Estos Grandes Luchadores Por La Libertad Por Lo Tanto Una Vez Más A Nombre Del Doctor Skerri Casi Miembro Fundador Del ALBA Y A Nombre De Nuestro Pueblo Dominicano Dominico Agradecido Que Ha Sentido Los Beneficios De La Organización Tan Generalmente Cuando Hemos Estado En Grandes Necesidades Cuando Las Fuerzas Naturales Y Otras Nos Hemos Puesto De Rodillas Y Que Solo Podemos Sobrevivir A Esto Fue Eso Gracias Al ALBA Y Le doy Las Gracias Por ello Y Muchísimas Gracias Por Buen Esta Atención Muchísimas Gracias Declaraciones Del Ministro Ian Douglas Ha Agradecido Todo El Esfuerzo De La Alianza Bolivariana Para Los Pueblos De Nuestra América ALBA TCP Vamos A Seguir Escuchando Al Presidente Miguel Díaz Canel A Miguel Esquerri Tengo El Honor De Ofrecer La Palabra Al Honorable Dian Jones Ministro De Transformación Social Desarrollo De Recursos Humanos Y Economía Azul De Antigua Y Barbuda Muchísimas Gracias Gracias Agradezco La Oportunidad De Poder Compartir Con Ustedes Hoy Su Excelencia Miguel Díaz Presidente De Cuba Honorable Nicolás Maduro Presidente Venezuela Daniel Ortega Presidente De Nicaragua Luis Alberto Presidente De Bolivia Manuel El Primer Ministro de San Vicente Y Granadina Primer Ministro De Granada Y De Más Colegas Es un Honor Para Nosotros Presentar A Nombre Del Primer Ministro Antigua Y Barbuda El Primer Ministro Brown Desea Trasladar Su Disculpa Por No Poder Asistir A Esta Reunión En Nombre Del Primer Ministro Brown De Nuestro Pueblo Quiero Extender Nuestros Mejores Deseos De Éxito A Esta Cumbre Antigua Y Barbuda Aprueba Totalmente La Declaración De Esta Cumbre Del Alba La Apoyamos Plenamente Así Como Los Comentarios De Los Del Primer Ministro De San Vicente Y La Granadina Las Vacunas Deben Hacerse Llegar A Nuestras Islas Lo Más Pronto Posible Antigua Y Barbuda Considera Que La Celebración De Esta Cumbre Ha sido Muy Oportuna E Importante Proporciona Una Excelente Oportunidad Para Identificar Estrategias Y Soluciones Que Pueden Ayudarnos A Enfrentar Los Desafíos Económicos Y Sociales Causados Por La Pandemia De La COVID 19 Los Problemas Causados Por El Cambio Climático El Fondo Monetario Internacional Que Miembros Sin Causa Justificada Por Parte De Estados Unidos Muy Pocos Pueden Rechazar La Idea De Que Los Pueblos De Todas Las Naciones Miembros Están Experimentando Una Situación De Incertidumbre La Pandemia De La COVID 19 Ha Sido Uno De Además La Pandemia También Ha Sido Un Shock Para Las Islas Para Los Estados Isleños Vulnerables Como En el Caso De Antigua Y Barbuda En Momentos Tan Difíciles Agradecemos La Importancia Del Alba TCP Como Un Mecanismo De Desarrollo E Integración Regional Que Fortalece Nuestros Víncolos Debemos Coordinar Nuestra Respuesta A Las Crises Múltiples Ocasionadas Por La Pandemia La Resiliencia Y También El Desarrollo Sostenible La Pandemia De La COVID 19 Ha Resaltado El Hecho De Que Vivimos En Un Mundo Interconectado Mientras Que Transitamos Por Impactos Negativos Es Momento Para Crear Asociaciones Nuevas Ideas Cooperación Mutua Para Poder Vencer Todos Estos Desafíos Confío En Que La Alianza Bolivariana De La Cual Somos Miembro Podrá Encontrar O Podrá Brindar A Nuestros Pueblos Un Bienestar Económico Y Social Proporcionar Los Recursos Necesarios Ayudará A Nuestros Pueblos Y Los Motivará Para Reconstruir Sociedades Mucho Más Sostenibles En El Caso Antigua Barbuda Y Otros Países De La Comunidad Del Caribe El Cambio Climático Sigue Siendo Un Problema Principal Ha Resultado En Destrucción Del Medio Ambiente Agradecemos A Venezuela Por La Respuesta Oportuna A Antigua Y Barbuda Durante El Último Huracán También Hemos sido Co-Presidentes De La Alianza De Pequeños Estados Insulares Que Es Muy Vulnerable Dentro De La Familia De Naciones Unidas Y Resulta Desproporcionalmente Afectado Como Parte De Esta Organización Nuestra Nación Ha Lanzado Un Acuerdo Para Establecer Un Grupo De Islas O De Estados Insulares Pequeños Se Anticipa Que Esta Comisión También Estará Autorizada Para Solicitar Opiniones Del Tribunal Internacional De La Ley Del Mar Sobre La Responsabilidad Legal De Los Estados Por La Emisión De Carbono La Contaminación Del Medio Ambiente Si Bien Nuestro Pueblo Agradece La Supervivencia En El 2021 Al Igual Que Otros Miembros Somos Conscientes De La Necesidad Urgente De Desarrollar Una Resiliencia Contra El Cambio Climático Necesitamos Cadenas Agrícolas Movilizar Recursos Para Adaptación Y La Mitigación También La Producción De Alimentos Y La Distribución De Alimentos Son Esenciales Para La Sostenibilidad Y El Desarrollo Sostenible Nuestro Gobierno Quiere Garantizar A Los Miembros Del ALBA Que Una Voz Tendrá Más Impacto Nuestra Supervivencia Climática Necesita Que Trabajemos En Este Sentido Las Políticas Del Fondo Monetario Internacional Tienen Un Impacto Adverso En Nuestras Economías Los Ejemplos Incluyen La El Proceso De La De La Asistencia Para El Desarrollo A Pesar De Nuestro Tamayo Tenemos Que Encontrar Soluciones Innovadoras No Solamente Para Sobrevivir Sino También Para Progresar En Estas Condiciones Antiguas Y Barbuda Aprovechan La Oportunidad Para Condenar La Imposición Por Parte De Estados Unidos De Medidas Coercitivas Uniliterales Contra La República Bolivariana De Venezuela Y Contra La República De Nicaragua Especialmente En Medio De La Pandemia De la COVID 19 Antiguo Ibarbuda Reitera Su Rechazo A Que La Asistencia Humanitaria De Cuba Se Relacione Con El Tráfico De Personas O La Trata De Personas Cuba Ayudado Más De 39 Países En El Mundo Sin La Ayuda De Cuba Antigua Ibarbud Y Muchos Otros Países No Habrían Podido Contener La Pandemia De La COVID Del 19 Ni Tratar A Los Infestados Debemos Aplaudir El Bien Cuando Se Hace El Bien Y No Desestimular Podemos Recitar Toda Una Letanía De Retos Y Desafíos En Tal Sentido Antigua Ibarbud Se Une A Los Otros Miembros Para Felicitar Al Gobierno De Bolivia Nicaragua Y Venezuela En Las Recientes Elecciones Las Voces Y Voluntades Del Pueblo Resolver En El Proceso De Seleccionar Líderes Nacionales Nuestras Naciones Insulares Continúan Siendo Fieles Al Principio De La Integridad Territorial La Ingerencia En Los Asuntos Internos De Los Estados Nos Mantenemos Firme En El Compromiso De Mantener Relaciones Entre Las Naciones Del Alba TCP Creemos En La Necesidad De Abogar Por Una Región Latinoamericana Y Caribeña Pacífica También Queremos Expresar Agradecimiento Al Gobierno De Venezuela Por Su Continuo Apoyo En La Lucha Contra La Pandemia Del COVID-19 Los Servicios Para Repatriar A Ciudadanos Antigua Y Barbuda Equipos Medicamentos Etcétera Son Ejemplos De La Ayuda Para Combatir La COVID-19 También Expresamos Nuestro Profundo Agradecimiento A La República De Cuba Por La Oportuna Intervención De La Brigada Entre RIV De Personal Altamente Capacitado Que Han Hecho Todo Lo Posible Y Más Para Luchar Contra La Pandemia De La COVID-19 Antigua Y Barbuda El Hecho De Que Podemos Declarar Que El 60% De Entre Población Se Encuentra Totalmente Vacunada Y Que Tenemos Muy Caso Positivo Es Testimonio De Estados Miembros Muchos De Las Personas Que No Hemos Vacunado Han Dicho Que Solo Se Vacunarán Con La Vacuna Cubana Nosotros Necesitamos La Vacuna Cubana Tenemos Que Continuar La Respuesta De La 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 Pandemia Y Las Prácticas Nocivas Y Rechazar Las Prácticas Nocivas Tenemos Que Imaginar Como Queremos Que Sea Esta Región Trabajemos Juntos Para Hacer Este Sueño Realidad Excelencia Distinguida Señoras Y Señores Acepten Mis Mejores Deseos Del Éxito Para Esta Cumbre Del Alba TCP Muchísimas Gracias Eran Las Declaraciones Del Ministro Antigua Y Barbuda Tengo Tengo El Honor De Ofrecer La Palabra Al Honorable Alba Batiste Canciller De Santa Lucía Gracias. Colegas, amigos, señoras y señores, les traigo los saludos cálidos del gobierno y el pueblo de Santa Lucía. Presidente, quisiera en este momento hacer llegar un saludo especial y la de quien hubiera querido estar aquí, pero debido a otros deberes de alienantes a su cargo no ha podido asistir. Quisiera, por supuesto, antes de entrar en materia, en mi breve intervención, expresar nuestra profunda gratitud a la República de Cuba por celebrar este aniversario del ALBA-TCP, a pesar de los muchos retos que presenta la pandemia de la COVID-19. Esto es una prueba evidente de la dedicación constante de Cuba al fortalecimiento del proceso de integración de la región. Presidente, en este mismo espíritu de la integración regional, que Santa Lucía siempre está dispuesta a participar en las organizaciones confiables, que son fundamentalmente lo que hace que los hombres y mujeres con conciencia en este hemisferio sigan apoyando la tarea general del regionalismo, que nuestros países, grandes o pequeños, deben continuar siguiendo y buscando como uno de los instrumentos fundamentales hacia la integración económica, social y política de nuestro país, de nuestra región. Nos unimos al alianza pronto. Recuerdo la visita en marzo de 2012 del entonces secretario general del ALBA, el embajador Rodolfo Sanz, junto a su delegación a nuestra bella isla. Entonces, se reunió con el primer ministro de la época, quien es hoy nuestro primer ministro, en funciones, y se le dieron discusiones para la implementación de distintos proyectos sociales y programas sociales para avanzar la justicia social y lograr las metas, los objetivos del milenio para la región. Entonces, Santa Lucía expresó su deseo de unirse a la iniciativa de Puerto Caribe, y esta expresión se concretó cuando mi gobierno formalmente designó a un embajador al ALBA. Desafortunadamente, esta iniciativa se descontinuó debido al cambio en el gobierno. Este resultado, señor presidente, estudió como resultado, señor presidente, a una descontinuación en la actividad productiva entre Venezuela y Santa Lucía, en la agricultura, la seguridad alimentaria, la salud, el deporte, la gestión de los recursos hídricos, etc. La pérdida de cinco años de cooperación e integración regional nunca se recuperará entre Santa Lucía y los demás miembros bajo la cooperación del ALBA. Esta pérdida también implica cinco otros años de integración entre Santa Lucía y varios países norteamericanos y caribeños al enfrentar los retos de la economía internacional. Esa pérdida, lo digo de nuevo, algo que no se recuperará. Santa Lucía también ha perdido cinco años entre el 16 y el 21, en cuanto a beneficiarse de la promoción de la colaboración por los mecanismos de financiación del ALBA. y la posible cooperación con nuestro Banco Central de Caribe Oriental y otras plataformas de colaboración. Sin embargo, señor presidente, tras nuestro éxito reciente en las urnas, nuestro gobierno una vez más ha reafirmado su compromiso con el proceso regional. Es con gran orgullo y alegría y mucha sinceridad que Santa Lucía acoge como al hijo pródigo a Santa Lucía. Y somos el hijo pródigo de esta organización porque hemos regresado. Estamos en casa en diciembre de 1964, líderes revolucionarios del 2004, Fidel Castro y el presidente de Venezuela, Hugo Rafael Chávez Frías, que ellos se reunieron en la Universidad de La Habana para dar inicio al establecimiento del ALBA. Por lo tanto, es adecuado que hoy nosotros celebremos los 17 años de resistencia de lo que sus arquitectos vieron como algo que se enfocaría en la solidaridad y el avance social, que nosotros hoy conocemos como ALBA. Señor presidente, el ambiente político global contiene las semillas de marginación constante en nuestra región. También hay oportunidades de movilizarnos para el cambio y elevar los niveles de vida de nuestros pueblos. Los marcos biregionales como el ALBA.TCP pueden continuar buscando la realización práctica de proyectos esenciales que necesitan nuestros países para salir de su desarrollo. Navegando por las aguas turbulentes de la situación puede ser difícil. Es decir, que la filosofía del internacionalismo sea el instrumento central para navegar por esas aguas turbulentas. En todo el mundo, señor presidente, el derramamiento de los mártires en nuestro hemisferio que murieron buscando una mejor humanidad debe reconocerse y recordarse. Al concentrarnos en los objetivos esenciales de la humanidad, tengamos la inspiración de la disciplina y el coraje y el sacrificio de nuestros líderes revolucionarios, los comandantes Hugo Chávez y Fidel Castro, quienes ante todo promovieron la dinámica del ALBA.TCP. Desde su nacimiento, presidente, el objetivo central ha sido satisfacer nuestras necesidades con más posibilidades en integración con varias organizaciones para reducir el hambre y la pobreza y garantizar la sostenibilidad del desarrollo ambiental y el desarrollo global para todos. Los beneficiamos de los frutos de su trabajo. Por ejemplo, se benefició con iniciativas como el reconocimiento internacional de que más de 10.000 pacientes en Santa Lucía fuesen tratados con operaciones para recuperar su visión. En esta crisis de la COVID económica y social, Cuba fue la primera que ir a Santa Lucía a ayudarnos con la brigada Henry Reeve, que incluyó dos fisioterapeutas, dos ingenieros biomédicos, 17 médicos y 19 enfermeras. Nuestro éxito en contener la diseminación del virus se debió en parte al apoyo brindado por el equipo médico cubano, pero esto no es nuevo. Durante años, presidente, el gobierno cubano ha desempeñado un papel esencial en la formación de buena parte de nuestros propios profesionales de la salud. Ha dedicado recursos al desarrollo y debido a eso, en este momento, hay que felicitar al gobierno del pueblo de Cuba por su gran logro en el desarrollo de las vacunas para luchar contra el virus de la COVID-19. Podría continuar más y más explicando los beneficios de este mecanismo regional de integración esencial, el ALBA-TCP. No puede llevarse adelante una guerra ideológica sin sentido, porque este mecanismo muestra un marco de cooperación productiva que puede llevar a la solución de los problemas que afectan a nuestra región, porque nosotros hemos desarrollado una compresión clara y práctica de los problemas que tienen efectos negativos sobre nuestros países en esta región. Hay mucho del que enobedecerse, señor presidente, a reflexionar en lo que hemos hecho en los últimos 17 años. Los retos continúan y requieren vigilancia. Ser más productivos en nuestros esfuerzos. Aparte de la pandemia de la COVID-19, tenemos el problema de cambio climático que ha elevado la frecuencia los desastres naturales. Tenemos que continuar el trabajo para dar lugar a un plan de medicación a fin de combatir los efectos devastadores del cambio climático sobre la región. Requiere una colaboración mancomunada con los organismos internacionales reconocidos y otros para hallar a cabo intervenciones estratégicas para medicar esos efectos. Necesitamos una relación conjunta y una estrategia conjunta en este sentido. Confiamos en que la colaboración y la cooperación entre las naciones de esta región se podrá avanzar. Como región, somos una región resiliente y podemos enfrentar todos los retos. Esperamos, señor presidente, que ALBA, como se expresa en sus principios esenciales, que pueden hacer esto. ALBA ha alcanzado grandes cosas que nosotros podemos ver con placer en la salud, la educación, la lucha contra el hambre, etc. Todos estos logros se hacen, se logran, se obtienen en el logro de nuestro trabajo, en la organización. En los medios de difusión a veces se ha puesto, se ha dado una imagen negativa del ALBA porque no se conocen su objetivo esencial de justicia y libertad. Esperamos que el ALBA, por otra razón fundamental, debe continuar porque ella se dará lugar a nuevos instrumentos de colaboración innovadores. Es muy importante que el nuevo realignamiento de las naciones políticamente progresistas que se me fue en el sur, debe conducir a esta nueva era de relaciones internacionales correctas. Señor presidente, para concluir, o cuando me dispongo a concluir, deseo expresar que puedo estar 40 días y 40 noches hablando de los beneficios del ALBA y por supuesto explicando todos los logros a cada lugar debido a los comandantes que fueron los padres fundadores del ALBA. Pero el mejor homenaje a rendir al compañero Fidel y al compañero Hugo Chávez es esencialmente lo que se dice en una obra de un ruso, Nicolai Ostrowski. Y cito. La mayor posesión del hombre es la vida, se le da una sola vez y debe vivir como si no tuviera ningún tipo de arrepentimiento por los años perdidos. No debe pensar en el pasado negativo para que se pueda vivir y morir y decir antes de morir. Toda mi vida, toda mi fuerza se dedicó a la mejor causa de todo el mundo, la lucha por la liberación de la humanidad. Fin de la cita. Señor presidente, todo lo que queda por decir es que la lucha continúa. Hasta la victoria siempre. Hasta la victoria siempre. Ven, 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 ven. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, honorable Alba Batiste, canciller de Santa Lucía. Y ahora cedemos la palabra a Lance Emory, embajador de la Federación de San Cristóbal y Nieves. Muchas gracias, señor presidente. Miguel Díaz Canel, presidente de Cuba y presidente de esta cumbre. Demás presidentes, jefes de Estado, jefes de gobierno. Yo represento al primer ministro de San Cristóbal y Nieves, que desafortunadamente se encuentra discutiendo el presupuesto para el año 2022 en el Parlamento. Bueno, traigo los saludos de mi primer ministro, que apoya totalmente los trabajos del Alba TCP y las políticas que se han identificado y que han sido articuladas por todos los oradores en la mañana de hoy. Antes de entrar en materia sobre el debate, permítanme expresar en nombre de mi delegación nuestro más profundo agradecimiento al pueblo y gobierno de Cuba por la magnífica hospitalidad que se nos ha otorgado para esta reunión. Y hacer llegar al presidente y al pueblo de la República Bolivariana Venezuela nuestro más sincero agradecimiento por facilitar nuestro viaje a esta reunión. Agradecemos sinceramente el tener amigos tan leales que nos ayudan en los momentos necesarios. Señor presidente, todos conocemos los efectos militadores de la COVID-19 y el impacto negativo que ha tenido para todos los países y pueblos del mundo. Es en este contexto que San Cristóbal y Nieves analizan el apoyo que ha recibido del gobierno de Cuba, del gobierno de Venezuela, ayudándonos a luchar contra la pandemia y garantizar que podamos atender a la salud de nuestro pueblo. Puedo informar que el 80% de la población de mi país se encuentra vacunada, lo que nos permite abrir nuestra economía, de modo que el 80% de la pandemia, de modo que el pueblo al que servimos puedan, una vez protegida su salud, regresar a la actividad económica y ganarse la vida y cuidarse de ellos mismos y cuidar a sus familias y reconstruir la economía del país. Señor presidente, a pesar de la prolongada pandemia de la COVID-19, el ALBA nos ha prestado el apoyo importante en sectores claves como la educación, el desarrollo de la agrícola, la salud, el género, las TIC, medio ambiente, cultura y turismo. Y reconocemos que estos sectores en los que participa el ALBA son de gran utilidad para nosotros como país pequeño en desarrollo porque necesitamos un desarrollo sostenible en nuestro país en el futuro para poder cuidar de nuestros pueblos. El gobierno de San Cristóbal y Nieves aplaude a la Secretaría de la República Bolivariana de Venezuela por la exitosa labor del Plan de Trabajo post-2021. Pensamos que es un lineamiento muy importante que puede ayudar a los demás países del ALBA a formular sus propios planes al enfrentar nuestro desarrollo o reestructuración de nuestro desarrollo después de 20 meses de un severo impacto de la pandemia que nos ha debilitado a todos. También aplaudimos o celebramos los principios que el ALBA continúa defendiendo. Los principios de la igualdad, justicia entre todos los pueblos de América. Reconocemos que en varias ocasiones, debido a nuestro tamaño, hemos sufrido amenazas a nuestro desarrollo económico y en San Cristóbal y Nieves continuamos instando a los organismos internacionales a no analizar la inclinación ideológica de nuestro gobierno, sino las políticas negativas que afectan a los pueblos de nuestros países. Creo que esto debe ser una labor permanente del ALBA-TCP a fin de garantizar que podamos proteger el bienestar de nuestros pueblos. El gobierno y pueblo de San Cristóbal y Nieves, al igual que nuestros colegas del Caribe, hemos recibido un gran apoyo en términos para el desarrollo de recursos humanos a través de programas de becas en Cuba, la capacitación en términos de salud. Y queremos dejar que conste en récord nuestro reconocimiento al importante papel que juega la Brigada Médica Cubana, que nos ayudó en los primeros meses críticos para contener la expansión de la pandemia de COVID-19. Queremos decirle, señor presidente, que el gobierno y el pueblo de mi país estarán eternamente agradecidos por este apoyo que usted nos ha brindado. San Cristóbal y Nieves, en los últimos 20 meses, también ha reconocido que el mundo entero ha sufrido los efectos devastadores de esta pandemia. Sin embargo, el ALBA-TCP se ha mantenido firme y unido. Y ahora hemos podido de forma exitosa gestionar y vencer los retos y desafíos de la pandemia. Y ahora miramos hacia el futuro para reestructurarnos a través de este programa post-pandemia 2022. Y estamos a las instituciones financieras que imponen embargos opresivos y políticas opresivas que solo castigan, y utilizo esta palabra deliberadamente, que solo castigan a los pueblos de los países contra los cuales se mantienen estas políticas restrictivas. San Cristóbal y Nieves declara además que el grupo de países del ALBA-TCP tienen el deber sagrado de preservar a la región del ALBA, a la región del Caribe y de América Central como una zona de paz, de forma que los pueblos puedan disfrutar de las libertades, de los principios de los derechos humanos y de preservar nuestras relaciones con la madre tierra ante el impacto del cambio climático que ha creado o que ha tenido resultados devastadores como es el caso de la frecuencia e intensidad cada vez mayores de los huracanes y desastres naturales. Nuestro pueblo y gobierno continuará apoyando las iniciativas centradas en los pueblos de las iniciativas del ALBA-TCP para garantizar que los principios de soberanía se protegen, se protejan los derechos humanos, la justicia social, la interdependencia muta de las naciones, la solidaridad y la voluntad de los pueblos a través de prácticas democráticas. A la luz de todo esto, les digo a mis colegas que San Cristóbal y Nieves continuará siendo un firme defensor de esta organización porque pensamos que los principios expuestos a través del plan de trabajo post-pandemia 2022 va a traer mayor unidad, prosperidad y desarrollo sostenible para todos los pueblos de nuestra región. Y esa es una promesa que hemos hecho, un compromiso que hemos establecido como jefes de gobierno. Señor Presidente, agradezco su atención. 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 del ALBA hace 17 años, sino también el primer encuentro entre los padres de nuestra alianza, los comandantes Fidel y Chávez, aquella noche de diciembre de 1994, en medio de esa larga noche neoliberal. Recordando el primer encuentro y el primer abrazo, el comandante Hugo Chávez dijo, y cito, desde aquel día de aquel abrazo, la humilde vida mía quedó sellada para siempre al lado del gigante que es Fidel. Después de 27 años de aquel abrazo, hoy afirmamos que esa noche también quedó sellada la vida de nuestra alianza y que esa noche cambió la historia de un continente. Con ese espíritu se ha puesto a consideración el plan de trabajo pospandemia dos mil veintidós, del que me permito hacer un breve resumen. Este plan tiene distintas decisiones estratégicas en varias áreas, entre ellas el área internacional multilateral, en la que nos planteamos iniciar, ampliar y o consolidar la concertación política y cooperación técnica con terceros países y con organismos regionales de América Latina y el Caribe, África, Medio Oriente, Asia y Oceanía. En ese sentido, como bien también destacaba el presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, el compañero Luis Arce, ahora estamos en pleno proceso de consolidación del relacionamiento del ALBA con otros organismos internacionales como la Comunidad de Desarrollo de África Austral, SADEC, la Organización de Cooperación Económica, ECO, el Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe, SELA, la Comunidad Económica de Estados de África Occidental, SEDAO, la Asociación de Estados del Caribe y la Comunidad Económica Euroasiática, como las primeras instancias en las que se está trabajando para cumplir esta decisión estratégica. Además, el fortalecimiento de nuestra presencia y nuestra voz en la comunidad internacional mediante una agenda común que contemple la promoción y defensa del derecho internacional, de los principios y propósitos de la Carta de las Naciones Unidas, la libre autodeterminación de los pueblos, la no injerencia en asuntos internos de los Estados, el respeto a la soberanía y la paz, la denuncia contra las medidas coercitivas unilaterales y el bloqueo económico, comercial y financiero, la denuncia y ofensiva contra la judicialización de la política, el fortalecimiento de la articulación de posiciones en la lucha contra la crisis multidimensional existente a escala global, especialmente los efectos de la pandemia, la crisis alimentaria, la pobreza, el cambio climático, la democratización del agua y de los derechos de la madre tierra. La vinculación de la agenda social del ALBA-TCP con la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible de la Organización de Naciones Unidas y la promoción del reclamo de reparación de los pueblos hermanos del Caribe, los afrodescendientes y los pueblos originarios americanos. Como bien destacaba el presidente Nicolás Maduro y también el presidente Luis Arce, se hará un gran énfasis en el área económica para relanzar la agenda económico, comercial y financiera del ALBA-TCP sobre la base de un plan económico post-pandemia a través de una serie de acciones en las que por supuesto se trabajará en la articulación para construir un plan integral de desarrollo económico, financiero y monetario de nuestra alianza. Y saludamos la disposición del Estado Plurinacional de Bolivia para trabajar conjuntamente en esta importante tarea. Asimismo, la reactivación de las mesas técnicas de economía, comercio y finanzas del ALBA-TCP a fin de establecer las prioridades económicas de la alianza que incluyan la revisión técnico-política del proyecto de zona económica complementaria del ALBA-TCP. Además, fortalecer la acción operativa del apalancamiento del Banco del ALBA, celebrar un encuentro de autoridades de bancos centrales para evaluar la situación de factibilidad del oro caribe, del petro y del sucre, el relanzamiento de pesca ALBA, de agricultura ALBA y también de petro caribe. En el área social, fortalecimiento de la agenda, que es uno de los pilares de nuestra alianza, el establecimiento de un esquema de coordinamiento de los ministros del área, la convocatoria permanente a una nueva sesión del Consejo Social del ALBA-TCP para materializar los compromisos ya existentes de las anteriores reuniones, el relanciamiento de las misiones sociales del ALBA-TCP y el fortalecimiento de las campañas contra las medidas coercitivas unilaterales. Asimismo, en el área comunicacional, la cultura y la identidad, continuar el trabajo que se viene desarrollando en la política de comunicación del ALBA-TCP. Mantener activa la lucha de las ideas, la batalla de las ideas a través de todas las formas, entre ellas, por supuesto, las redes sociales y continuar avanzando en la labor del ALBA-TCP, que es una de las tareas necesarias e imprescindibles de nuestra alianza. Asimismo, el fortalecimiento del escenario del Consejo Político, que es la reunión de nuestros cancilleres para el seguimiento de la agenda estratégica del ALBA-TCP y la coordinación entre las fuerzas políticas de nuestra alianza, como otras de las tareas que plantea el plan. Además, el impulso a la seguridad sanitaria, a reactivar el programa de ALBA-Salud, a reactivar el programa de ALBA-alimentos, que están en directa relación con lo que planteaba el presidente Luis Arce. El fortalecimiento del transporte intra-ALBA como soporte del intercambio comercial y de viajeros, la garantización de la libre circulación de fondos, la compensación en monedas locales y el uso de criptomonedas, el proyectar al ALBA ante los organismos suprarregionales de distintas áreas y la promoción de una estrategia común para el desarrollo económico mediante el reimpulso del Consejo de Complementación Económica del ALBA. Otra de los planteamientos que hace, además, la Secretaría es el planteamiento de la creación de un observatorio, un observatorio del ALBA contra la injerencia. En la última denominada cumbre por la democracia convocada en Estados Unidos, se habló de destinar 400 millones de dólares a la injerencia. Y queremos que el observatorio contra la injerencia identifique a dónde va ese dinero, a través de qué organizaciones no gubernamentales, llamadas no gubernamentales, que no son no gubernamentales porque lo que hacen es cumplir la política exterior de ese gobierno, a dónde va la injerencia en términos de desestabilización de redes sociales y crear un mapa de cómo funciona esta injerencia y, por supuesto, este atentado contra los propios principios y propósitos de la Carta de las Naciones Unidas. Esa de manera muy resumida es el plan que se pone a consideración de ustedes, los jefes de gobierno, los presidentes, los jefes de Estado y de gobierno de nuestra alianza. Como muy bien decía el comandante Fidel, tenemos la convicción profunda de que no existe fuerza en el mundo capaz de derrotar a la verdad y a la fuerza de la verdad y la fuerza de las ideas. Distinguidos jefes de Estado y de gobierno, creo que debemos mantener siempre en nuestra mente y en nuestro corazón que el alba es la luz que quiebra la noche y que quebramos la oscuridad porque somos leales, leales a nuestros principios, leales a nuestros pueblos, leales siempre, traidores nunca. Muchas gracias. Agradecemos al secretario ejecutivo, Sacha Reyes, con la presentación del plan 2022. Hemos sostenido un fructífero debate sobre diversos temas de interés común. Se ratificó la necesidad de fortalecer y valorar nuestro espacio que es el alba. Se recordó que el alba es la alternativa contra los acuerdos del nuevo colonialismo económico. Es nuestro espacio y es nuestra casa. Se llamó a cumplir un programa para la acción conjunta y dar la máxima importancia estratégica a los verdaderos mecanismos de la unión, confirmando que el tema de la salud es vital. Denunciamos los intentos del imperialismo de confundir a nuestros pueblos, sembrando divisiones con campañas político-comunicacionales y la aplicación de medidas coercitivas unilaterales. Se soltó avanzar con los acuerdos que tenemos, aprovechando más el banco del alba y produciendo alimentos de manera concertada. Se denunciaron las maniobras e intervenciones que en nombre de la democracia provocan el caos. Denunciamos las causas de la emigración internacional. Se denunció el terrorismo de Estado de la OTAN reprimiendo a los migrantes. Denunciamos las mentiras del imperialismo que predica la paz y practica la guerra. Se resumieron los más de 100 años de intervenciones del imperialismo yanqui contra Nicaragua. Se agradeció el aporte de Cuba en la asistencia a los pueblos latinoamericanos y caribeños. Se llamó un diseño y una estrategia post-COVID-19 que tenga dos aspectos fundamentales. El trabajo en el área de biotecnología y en el área económico productiva con la utilización del banco del alba. Se debe garantizar la producción de fármacos necesarios y de alimentos. Se denunció el neoproteccionismo selectivo. Se destacó el apoyo solidario del alba ante la catástrofe creada por la erupción del volcán en San Vicente y las Granadinas. Se propuso que el alba TCP exprese condolencias por el fallecimiento de Sir James Michel. Se aseguró que no debe haber asunto alguno que interfiera en las relaciones entre los miembros del alba. La unidad tiene que ser inamovible. Se reconoció el impacto de la solidaridad de los países del alba para enfrentar la recuperación de desastres naturales. Se planteó la preocupación por la inclusión de Cuba en la lista de los países que patrocinan el terrorismo y se rechazó esta decisión. Se pidió la eliminación del bloqueo de Estados Unidos contra Cuba. Se soltó a continuar el trabajo conjunto para enfrentar los efectos del cambio climático. Se denunció la desigual distribución de vacunas a nivel mundial. Reiteramos nuestra disposición a continuar colaborando con los países del alba, en particular en el tema de las vacunas. Agradezco las generosas expresiones de reconocimiento a la solidaridad del pueblo cubano, en especial de los profesionales y técnicos de la salud, a los científicos, constructores y maestros. Entendemos que nuestras delegaciones han trabajado en el proyecto de declaración que ha sido circulado. Se trata de un texto sustantivo que preserve el acervo de nuestra alianza y se exposiciona sobre múltiples desafíos que enfrentamos. Si todos estamos de acuerdo, proponemos la adopción de la declaración final de la vigésima cumbre del ALBA-TCP. Queda adoptada... Queda adoptada la declaración final de la vigésima cumbre del ALBA-TCP. Muchas gracias a todos y hemos concluido esta cumbre. Y con esta declaración conjunta entre los jefes de Estado y de Gobierno de la vigésima cumbre del ALBA-TCP, culmina esta nueva sesión del organismo regional. Importantes anuncios se han dado el día de hoy. Continuar con la aprobación de las vacunas a los países más vulnerables, así como también la lucha contra las medidas coercitivas unilaterales. Han pedido además la eliminación del bloqueo hacia los países más vulnerables, sobre todo Cuba, que enfrenta un bloqueo por más de 60 años por parte del imperialismo venezolano. Han mencionado también la unión, la integración como pieza clave, como bandera para enfrentar los retos de las medidas coercitivas unilaterales. Han firmado esta declaración. A esta hora podemos observar en las pantallas la imagen del presidente Miguel Díaz Canel, quien agradece a los jefes de Estado y de Gobierno por haber participado en esta cumbre del ALBA-TCP. Han presentado este plan de trabajo post-pandemia 2022. Hay prioridades, hay proyectos que se pueden retomar, lo decía el presidente Nicolás Maduro Moros, el tema de salud es vital. Y Cuba así lo ha demostrado con 5 datos vacunales. También han mencionado que se evalúan como mecanismo el tema de la adopción y la distribución equitativa de las vacunas. También mencionó la presencia, que se debe evaluar, lo decía el presidente Nicolás Maduro Moros, cómo han manejado una supuesta presencia de las variantes del virus del COVID-19, la Omicron, ya que a su juicio, con el apoyo de corporaciones y los países imperiales y capitalistas, han podido generar zozobra y aumentar así sus ganancias. Indicó que están utilizando esta variante para aumentar, para manipular la opinión pública y, por lo tanto, los países del bloque regional deben evaluar y hacerle seguimiento a todas estas informaciones que declaran la presencia de la variante del COVID-19 en distintos países. El jefe de Estado venezolano también abogó a intensificar el esfuerzo para la articulación de un plan integral de desarrollo económico y financiero entre los países que integran el ALBA-TCP. El éxito de los proyectos y de todos estos seguimientos de toda esta declaración conjunta que han hecho el día de hoy se debe notar en el cambio económico en la unión, en la integración, como una sola bandera del ALBA-TCP también. Han abogado por la construcción nueva en unión, en integración económica y creación de nuevas riquezas. Continúan los jefes de Estado y de gobierno desde el Palacio de la Revolución luego de esta declaración conjunta que además han rechazado el secuestro del diplomático venezolano Alex Saab por parte del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, que ha indicado que lo único que ha hecho el imperio estadounidense ha sido practicar el terrorismo. Son los más terroristas del planeta. Podemos pasar horas y horas hablando de los crímenes que han cometido y siguen cometiendo. Es por ello que desde Nicaragua rechazaron este secuestro ilegal del diplomático Alex Saab. Allí comparte el presidente Nicolás Maduro Moros con sus homólogos de Bolivia, Luis Arce, y el presidente Miguel Díaz Canel. Luis Arce decía que desde Bolivia agradecía el trabajo por el favor y por ser un faro de guía. La construcción de un nuevo mundo mejor deseaba mucho también estar acá en esta cumbre. Pidió perdón a los profesionales y a los médicos cubanos por los abusos y las múltiples formas de agresión hacia los profesionales de la salud. Esto en referencia a lo que había dirigido el gobierno de facto de Yanine Áñez. A esta hora vemos en sus pantallas la posición que ubican los diferentes distintos jefes de gobierno del ALBA-TCP para la foto oficial de lo que sería el ALBA-TCP en esta vigésimo cumbre ordinaria del bloque regional. El presidente Luis Arce también mencionaba que van por el camino de la recuperación económica conquistando la soberanía política. Esas son las metas de ellos como Estado Plurinacional de Bolivia. Nuestra meta es la obligación de proteger a los ciudadanos y debemos responder con acciones. Está claro que solo no podemos caminar. Necesitamos el apoyo de todos los gobiernos revolucionarios como solución ante la desigualdad. Propone también que la ONU trabaje conjuntamente para la inmunización. Además hizo un llamado a los países capitalistas que distribuyen vacunas que no necesiten a los pueblos más vulnerables. Otro de los puntos acordados es el diseño de una estrategia post-COVID. Allí el trabajo de desarrollo conjunto en biotecnología, en solidaridad con los países más necesitados. El impulso del Banco del ALBA ha creado recientemente, también ha indicado que es necesaria la creación de grandes instancias de producción de fármacos y otras que garanticen también la producción agroalimentaria entre los países que integran la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, Tratado de Comercio de los Pueblos ALBA-TCP. Es tiempo de caminar juntos, es tiempo de la unión, de fortalecer la cooperación integral. También ha mencionado allí que es necesario elaborar un modelo económico de integración, un modelo post-pandémico que dé respuesta a toda esta situación, a toda esta crisis que han sufrido el bloque regional. Otro de los puntos allí acordados es que se debe trabajar mancomunadamente para no desechar el futuro que les pertenece a los países que integran el bloque regional. Vemos en las pantallas que a esta hora los jefes de Estado y de gobierno del ALBA-TCP toman la posición para hacer lo que sería entonces la foto oficial de la cumbre del ALBA-TCP. Ya han firmado un acuerdo conjunto para la integración, para la cooperación latinoamericana, para seguir forjando los sueños de Bolívar y Martí. Ya lo decían en distintas declaraciones de más de 10 autoridades del bloque regional que suscribieron el día de hoy esta reunión conjunta o esta declaración conjunta que han firmado en horas del día de este martes 14 de diciembre. Es la información que podemos aportar a esta hora desde La Habana Cuba y con ella regresamos el contacto con ustedes a Venezuela. Adelante.